Cronómetro Cero, tu programa del motor en Canarias te lleva la adrenalina y el olor a gasolina a tu casa cada martes a las 9 de la noche a través de Canal 4 Tenerife y Canal 11 La Palma. El auténtico Mundialito Canario se vive cada semana en Cronómetro Cero con Cipriano García y Cristina Hernández. Disfrútalo con nosotros y participa cada martes en tu programa del motor en Canarias. Este año cumplimos 28 años en televisión. Las mejores imágenes de toda Canarias, noticias, última hora, clasificaciones y mucho más lo podrás encontrar cada semana en Cronómetro Cero. Pero eso no es todo, un año más podrás disfrutar de los rallies más importantes de Canarias en riguroso directo y con la mejor tecnología gracias a Canal 4 Tenerife, Canal 11 La Palma y a Telcam, asociación de televisiones locales de Canarias. El apasionante mundo del motor se vive en Cronómetro Cero, cada martes a las 9 de la noche, Cronómetro Cero. Contamos contigo en la televisión de Tenerife. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Arrancamos dos horas en directo de televisión para buena parte del archipiélago Canario. Gracias por estar ahí y por hacernos crecer. Hoy estamos, la verdad que súper contentos, no nos lo creemos. En el día de hoy superábamos los 8.000 habituales dentro del canal de YouTube de Cronómetro Cero. 8.000. Y yo digo, eso es poquito o es mucho. Pero empezamos a mirar lo que está alrededor y relacionado con el mundo del motor y es un montón. Así que un montón de gracias. Pero queremos más. Hoy ya tenemos 8.010. Pero queremos más. Queremos llegar a los 10.000 antes de que sea el Rally Orbecame Norte en menos de un mes y algo. Así que queremos contar con ustedes. Ahí está la página web nueva de Cronómetro Cero que lleva Pablo Regalado. Y atención, ahí lo decimos, un millón de gracias por esos 8.000 seguidores que tenemos en el canal de YouTube. Es gratis, se dan de alta en el canal de YouTube. Pero atención a lo que viene ahora ahí. Sigue, José, sigue, sigue. Sigue un poquito. Miren lo que está apareciendo ahí. Queremos recuperar aquel club de Kilómetro Cero donde tuvimos 2.000 o no sé cuántos tuvimos que tienen el carnet. Hasta José Trujillo era socio de Kilómetro Cero. Hoy nuestro compañero cámara y de todo un poco en Cronómetro Cero. Bueno, es fácil. No pedimos ni DNI ni teléfono. Lo que queremos es que usted sea parte del equipo. ¿Cómo? Ahí pone un correo electrónico y su nombre, su apellido, su apodo, como quiera que le nombremos. Eso lo ha hecho Pablo Regalado ya en el día de hoy. Y se dan de alta. Y posteriormente, la próxima semana, le llegará un carnet virtual. Ahí lo tiene. Tiene que poner solo el nombre, el apellido y el correo electrónico. ¿Para qué el correo electrónico? Para que le llegue a usted. Es el número 50, el número 100 de socio de Cronómetro Cero. Pero, ¿qué va a ocurrir con eso? Que con ese carnet virtual que a usted le llega, va a participar en los sorteos que hacemos siempre en el nombre de Cero. Por ejemplo, oye, vamos a preparar una oferta para ir a la subida a Barlovento. Y los primeros socios, los sorteamos entre los socios para que puedan ir uno de ellos gratis. ¿Vale? O mire, por ejemplo, esta noche, vamos a sortear esta, ¿cómo se llama, Cristina? ¿Esto cómo se llama? Bandolera. La bandolera esa de Champions. La vamos a regalar esta noche, ¿vale? Y vamos a regalar unos tenis guapísimos que pueden ser para Sabina de Maspaloma, que ya mandó un WhatsApp ya rápidamente. Los vamos a regalar esta noche también. Y vamos a regalar un libro de Menardo Pérez. Eso para los que manden los WhatsApp. Pero a partir de la próxima semana o de la otra, diremos, esto para los que manden los WhatsApp. Y eso lo vamos a regalar esta noche entre los socios de Cronómetro Cero. Los que son viejos en el lugar, cuando comenzamos en Tele21 hace 28 años, recuerden, ¿no? Aquí el carnet de socios de Cronómetro Cero. Pues eso lo vamos a recuperar. Bienvenidos. Gracias por hacernos crecer cada semana. Tenemos 8.010 seguidores en YouTube. Y queremos tener más. Y en la página web, ya saben, cronómetrocero.es. La lleva para los regalados. Ahí ponemos todo lo que sale en el programa. A lo largo de la semana, todo lo que ha salido en el programa lo tienen en la página web nueva de cronómetrocero.es. Cristina, buenas noches. Estoy hoy, ¿cómo se dice? No, ¿cómo lo dirías tú? Eufórico estoy. Eufórico. Es eufórico. No es para mí. La verdad que estábamos hoy súper contentos por esos 8.000 suscriptores en YouTube. 8.010, que ya se han sumado 10 más a lo largo del día de hoy. Pues nada, súper contentos y a seguir sumando. Que en breve daremos más noticias porque también hemos estrenado canal de Instagram. Si lo ven por ahí, cronómetro-0. Ese es el de tal cual, según el nombre del programa, con K y todo. El cronómetro-0. Ahí también tenemos otra red social en la que iremos informando. Pues, ¿dónde nos vamos moviendo? Por el archipiélago canario. Un besito muy fuerte, como siempre digo, a mis chicas del motor. Que muchísimas estaban en el Rally Spring Tejínategueste. Me cansé de sacarme fotos con ellas. Las aburrí a todas. Pero nada, saben que nos queremos un montón, que hemos creado una buena piña. Y hemos sumado más, hemos sumado más chicas cada vez. Un besito a Esther, que es la última incorporación. De resto, en el 647-130-110, con el nombre, apellido y el municipio. Y lo que querían decir, pues aquí estaré esperándoles. Con tres regalos en la noche de hoy. Tres regalos directos para ustedes, que nos están viendo a través de Afortunadas Televisión. En la isla de Gran Canaria, a través de Canal 11, en la isla de La Palma. Todo se hace en Tenerife. En los estudios de Canal 4, este grupo de comunicación, como le gusta a nuestro compañero Daylo Cañizares, director de este grupo de comunicación. Y atención, otra grata noticia. Después del COVID, en Lanzarote, pues nos veían grabados. Un día sí, un día no. Problemas, como han tenido todas las empresas y todo. Pues ya se han recuperado en Biosfera Televisión el próximo martes. Día 5, emitiremos en directo también para Lanzarote y Fuerteventura a través de Biosfera Televisión. Así cerramos el anillo insular. Lo que está haciendo el cabildo de Tenerife, en hacer el anillo insular. Pues nosotros haremos el anillo insular, el anillo regional. Ya nuevamente con la televisión del motor de Canarias. Dicho esto, nos callamos porque tremendo el programa lo que tenemos en la noche de hoy. Ah, no sabes los contenidos. ¿Lo tienes preparado, José? Ricardo, ¿está todo bien? El sonido entra perfecto hoy. También, Raúl. Pues, señores, comenzamos. Empieza hoy o arranca ahora Cronómetro Cero, el último del mes de marzo. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Suerte! Bienvenidos a un nuevo programa de Cronómetro Cero. Como cada martes tenemos todo preparado para recorrer juntos un rutómetro apasionante. ¿Estás listo? Pedro Javier Afonso y Javi Afonso con el Ford Fiesta Evo 2 dominaron de principio a fin el segundo rally sprint en Gina Tegueste, celebrado el pasado fin de semana en Tenerife. En regularidad de Sport Media Alta los vencedores fueron Álvaro Di Palma y Alfredo Rapanelli con el BMW 325 E30. En regularidad media baja ganaron los únicos participantes en la categoría Rafael Márquez y Yurena Rodríguez con el BMW 318. En Gran Canaria se celebró el primer slalom Santa Lucía con victoria para Alejandro Martín y Jacob Paez con un Toyota RAV4. En el apartado de cargos el vencedor fue Daniel Pérez y en quads Javier Peña. El municipio de los Llanos de Aridane en La Palma acogió la celebración de una prueba del campeonato de España GT de automodelismo bajo una gran organización. El piloto tenefeño Sergio Fuentes comienza su andadura en la Copa Clio Trophy Bike Talk Sport con un podio obtenido en el Rally de Azores el pasado fin de semana. Los españoles Efraín Llarena y Sara Fernández se llevaron la victoria con el Skoda Fabián Rally docebo en la 56 edición del Rally de Azores. Prueba puntuable para el campeonato de Europa de Rally. El municipio de Punta Llana en la isla de La Palma acogió una nueva prueba del trial 4x4 con el gran apoyo del Ayuntamiento de Punta Llana y la Consejería de Deportes del Cabino Insular. José David Benito y Patricia González presentaron los nuevos colores del Peugeot 106 Rally. Y sus patrocinadores para esta temporada 2022. El club SEAT 124.430 Canarias organizó una vuelta a la isla de Tenerife con auténticas joyas de lujo que ruedan por nuestras carreteras. José Francisco Rodríguez y Naira González realizaron una primera toma de contacto con el Opel Corsa Rally 4 del equipo Sporting New Canarias obteniendo unas muy buenas sensaciones. Estuvimos con Bruno Matutsi, consejero o director general de Niza Giveria en la isla de La Palma. La isla de Gran Canaria acogió el Seminario Regional de Oficiales de Automovilismo 2022 organizado por la Federación Canaria y al que asistieron unos 200 participantes. Los participantes inscritos con el número 36 en el segundo Rally Sprint de Gínategueste sorprendieron a todos tras lograr un quinto puesto en la clasificación general. Jonathan Fuentes y Gara Peraza se subían por primera vez al Citroën Saxo. Felicidades equipo. Y hasta aquí los tramos cronometrados de nuestro rutómetro de hoy. Como ven, hoy disfrutaremos de un programa regional. La Palma, Tenerife y Gran Canaria serán las islas protagonistas. Y en cronómetro cero queremos que nos acompañen. Participa en tu programa del motor en Canarias a través del 647-130-110. ¡Arrancamos! Gracias Loli Guanche por la voz que cada día te quedan mejor esos audios de cronómetro cero. Sí, sí, Loli Guanche, la que organiza la subida de Tamaimo, es la que pone la voz en esta temporada. Y estamos súper contentos con el trabajo que está realizando. No perdemos ni un minuto de tiempo. WhatsApp directo en la noche de hoy por tres regalos que tenemos. Dos de ellos de Champion y el libro de Melardo Pérez directamente para ustedes en la noche de hoy. Y aparte de lo que han escuchado en el rutómetro, creíamos oportuno todo el equipo empezar a hablar ya del rally más importante de nuestro archipiélago canario. El rally Islas Canarias tras el rally de Azores en la tercera prueba del ERC. Y esta noche conectaremos en directo con el organizador, con Germán Morales, para que nos dé la última hora. Ya hoy salió el rutómetro, ya se sabe por dónde va a ir, están llegando los inscritos. Estamos preparando mediados del mes de mayo para estar ya en Gran Canaria. Y es que no paro, Cristina. Y es que es tremendo lo que nos espera por delante. Cuatro WhatsApp. Hay que tomarlo con calma, que si no nos vamos a llegar. A este paso nos vamos a llegar. Cuatro WhatsApp que nos vamos a la primera de las presentaciones, que nos encanta que nos inviten a las presentaciones. Pues sí, antes de irnos a esa presentación, vamos a saludar a los primeros que nos han escrito en la noche de hoy. Como por ejemplo, Pedro Cubas Cabreras de los Andenes en Taco. Sabina Rodríguez Nieves del Tablero de Más Paloma en Gran Canaria, hizo un fuerte abrazo para todos. También Noelia Pérez Vega desde Breña Alta en la Isla de La Palma. Besos para todos y para José Luis Benítez Fernández, de su mujer y de sus hijas. Qué bonito. Hilario Santos Ramírez desde el Tablero de Más Paloma, hizo muchas felicidades para todo el equipo. Un gran abrazo para todos también. Y me voy al Facebook porque también son muchos los mensajes que llegan por aquí. Gregorio Carlos Suárez, hizo buenas noches equipo, a disfrutar del motor. Saludos desde la aldea de San Nicolás. Juan Moisés Izquierde dice, buenas noches equipo. Gracias por traernos lo último del motor en Canarias. Un abrazo más horero. Qué bueno, me gustó eso. Delia Ocio Varela, que nos ve desde Argentina, en Buenos Aires. Dice Cipriano y compañía desde Buenos Aires. Un abrazo. Dice Cipri, qué exultante estás. Frena, frena. Así lo escribe. Gracias Delia, que además, mira que me ayudó cuando comencé en esto de la radio hace 38 años. Ahora está en Argentina y siempre está pendiente de nosotros. Pero comenzamos juntos en la radio. Ella estaba en el departamento comercial de Radio Club, en el norte de Telerife. Y yo comenzaba haciendo mis pinitos en Biturbo. ¿Te acuerdas? En Biturbo. Con José Manuel Martín. Aún lo recordamos. Gracias Delia por estar ahí en Argentina, siempre pendiente de nosotros. Seguimos adelante. Nos vamos con la primera de las presentaciones de los equipos que preparan la temporada. En este caso, una pareja que queremos muchísimo. ¿Lo quieren ver? Vamos con nosotros a esa primera presentación. El equipo compuesto por José David Benito y Patricia González ha presentado los nuevos colores del Peugeot 106 Rally, con el que afrontarán esta temporada 2022. La presentación tuvo lugar en el municipio de Tegueste, en Tenerife, donde pudimos comprobar que este joven equipo sigue contando con el apoyo de grandes colaboradores y patrocinadores. José David Benito, piloto, nos detalló las pruebas en las que participarán en esta temporada 2022 junto a su pareja y madre de su hijo. Este año vamos a hacer lo que son el campeonato Rally Sprint y el campeonato Insular de Rally. Empezaremos por el Rally Sprint Tejina-Tegueste el próximo fin de semana. Después pasaremos al Rally Urbecame Norte, que ya es el primer Rally grande del Insular de Rally de Tenerife. Pasaremos al Rally Granadilla. Luego tendremos la cita de casa, que es el Rally Ciudad de la Laguna. Después, ya después del mes de agosto de parón, pues tenemos el Rally Isla Bonita en septiembre, en La Palma. Este año, pues como estamos otra vez repitiendo dentro de la Copa 1600, pues tenemos esa salida afuera. Luego tendremos el Isla Tenerife y para acabar el año, pues intentaremos disputar el Rally Villadez. Patricia González, tras un tiempo trabajando en el equipo, en esta temporada se estrenará de copiloto junto a José David. Sí, bastante contenta, la verdad, ilusionada y con muchísimas ganas, ya que llevo varias ocasiones que no he podido salir, diversas cosas, pero sí, bastante ilusionada. Pues de momento lo llevo bastante bien, la verdad, David me ha enseñado muy bien y bastante, y el coche pues me da mucha seguridad, aparte de la que me da también David, pero bien todo, o sea, de momento no lo veo muy complicado. Al principio sí lo veía un poco más complicado, pero ahora no. En primer lugar queremos dar las gracias a todos nuestros patrocinadores, que sin ellos pues no sería posible mucho de los rallies que vamos a hacer, y nada, y dar las gracias por confiar en nosotros, por aportar su granito de arena, y esperamos hacerlo lo mejor posible. Desde el Cronómetro Cero queremos dar las gracias a José David Benito y Patricia González por habernos invitado a su presentación. Les felicitamos y les deseamos mucha suerte para esta temporada. Disfrutemos de las imágenes de su primera carrera de este año con el Peugeot 106 Rally. Ha sido en la segunda edición del Rally Sprint Tejina Tegueste, celebrado este pasado fin de semana en la isla de Tenerife, donde José David y Patricia han logrado un décimo primer puesto de la clasificación general. ¡Felicidades! Seguimos adelante, esto es Cronómetro Cero, como viene siendo habitual, cada martes estamos aquí en directo toda la semana trabajando para ustedes, en todo el archipiélago canario. Si bien este fin de semana nuestra compañera María del Río viajó a la isla de La Palma para traer el trial que vamos a ver ahora, también teníamos nuestras cámaras en Gran Canaria. El próximo fin de semana Cristina y yo estaremos en el 6 Down en la isla de La Palma. Compañero Raúl estará en la clásica de Tegueste y José viajará al Rally de Teguise. Impresionante cómo se presenta el Rally de Teguise con 40 inscritos y Oliver Rodríguez estrenando el coche de Iván Armas. Tremendo lo que se espera en la charrote con tres porches. Cristina, cuatro whatsapp que nos vamos a Punta Llana, a la isla de La Palma. A la isla bonita. Pues antes de irnos para ahí nos vamos a quedar aquí en, a ver dónde, en Tenerife, porque en el Draguillo nos ve Albino González Antunes y dice muchas gracias por el programa. En el Puerto de la Cruz nos ve Pedro Hernández y en Llano del Moro, Moisés Rodríguez Santa María, que dice un saludo para todo el equipo de Cronómetro Cero en general y un saludo también para todos. Feliz noche. Bueno, cada reportaje que vean ustedes, al momento el reportaje sube rápidamente al canal de YouTube del Cronómetro Cero, que tenemos 8.010, si quiere usted ser el 11. Hoy me escribió Poli Delgado y dice, yo soy el 8.000, yo fui el que dio el salto a los 8.000, gracias Poli. Bueno, eso no sé si era broma en el día de hoy. Si quiere usted ser el 8.011, cada reportaje que vean automáticamente lo vean en el canal de YouTube. Nos marchamos a la isla de La Palma, a Punta Llana, a trabajo de nuestra compañera Mari del Río y su ayudante. Ahí nos marchamos. La Palma, a Punta Llana, a Punta Llana, Bueno, pues estamos viendo tremendos coches, fíjate cómo suben por ahí, son los pequeños, son los pequeños. Bueno, pues estamos en Punta Llana, en la isla de La Palma. Nos invitaba el ayuntamiento y el comité organizador de esta trial 4x4. No hay competición, solo exhibición, pero Cristina tiene 14 años de historia realizándolo. El tema del COVID ha tenido problema, eran más de 40 participantes. Más de 50 casi. Más de 50, pero estos otros años han venido de otras islas, ahora con el tema del COVID un poco menos. Tienen el apoyo por parte del ayuntamiento y el club La Mandarria, que son los que organizan el trial 4x4. Cosas bien hechas, el público lejos. Y bueno, me decía Mari que tardaban en pasar cada una de las zonas muchísimo, pero el pueblo lo vive desde hace muchos años, por lo que veo. Y hay tradición. Desde antes de muchos años la isla de La Palma siempre la ha tenido. No solo la tradición, sino la gran afición también que hay desde siempre, que yo recuerde, a esta modalidad dentro del mundo del motor, vamos a decirlo así. Porque te puedes echar horas y horas en ese trial, en esa exhibición, en este caso, y no te aburres. Porque la verdad que, tanto como el participante, como el que lo está viendo desde fuera, es de admirar la pericia de los conductores, de los pilotos, para pasar esos obstáculos, para llegar al final y no rozar los bordes, las delimitaciones. Sí, porque desde que toques la cinta ya penaliza. Penaliza, sí. En este caso me imagino que era una exhibición y no tiene que ver nada, pero lógicamente quieres hacerlo lo mejor posible. Por cierto, Mari se encontró ahí con el amigo Perico de Barrovento. Cierto, ¿verdad? Me mandó un par de fotitos y me hace ver el trabajo que tiene que llevar, preparar, abrir esa zanja, echarle agua y dejar el barro. Mari, ¿dónde te pusiste? Y dejar el barro en el momento de que no se queden ya dentro los propios vehículos, ¿no? Cada uno de los coches la preparación que tiene también, ¿no? Sin duda, la preparación que tienen para que estén así, de bien cuidado y para que puedan afrontar una jornada como esta. Como dijimos, eran más de 50 los participantes, los inscritos en este caso, entre ellos Jonay Rodríguez, Ayrán Rodríguez también, Héctor Santiago y Antonio Santiago, con el mismo apellido, González, Manuel Edgar y Luis Miguel, Sabino Miguel Castro, Juan Marrero, Luis Manuel García, bueno, ha estado una infinidad de vehículos, pues Nissan Patrol, Mercedes, Jeep, también otro Suzuki Samurai, un Jeep Cherokee, la verdad que es una gran participación para hacer una exhibición, que por así decirlo no se estaban jugando nada y la gente quiere salir a la calle, quiere participar y más cosas como esta. Qué bonitas las imágenes, la verdad que felicidades a Mari porque me están encantando. Sí, se hizo en tres zonas diferentes, una en la parte baja del pueblo, otra ya metida dentro del monte, y bueno, ahí lo vemos, ¿no? Y que bueno, se prestaba el día porque mira que cayó agua, que por cierto, gracias a Naviera Armas, pudimos evacuar de la isla de La Palma a nuestra compañera Mari porque el domingo se cerró el aeropuerto y tuvo que venir con Naviera Armas por los cristianos. O sea que seguimos, si te parece, nombrando a los participantes, dándole las gracias a la Consejería de Deportes de Punta Llana y al Ayuntamiento por habernos invitado para estar ahí. Es que estuvimos en plan broma el año pasado, en aquella que estuvo Raúl con nosotros, en el barranco de La Virgen, grabando, ya me han dicho que quieren que vayamos en mayo para la próxima, y estuvimos hace muy poco coincidiendo con Eduardo, el cámara de Canal 11 de La Palma, también grabando otra hembreña alta, ¿no? Es que también es otra modalidad dentro del mundo del motor que tiene que darle difusión. Por cierto, Cris, en la provincia de Las Palmas ya están dentro de la federación, de la propia Federación de Las Palmas, se acogen las pruebas para que tengan licencia y su seguro. A ver si poco a poco también en la provincia, en la isla de Las Palmas y en Tenerife lo podamos hacer. Ojalá que sí, porque me parece perfecto. Vamos a seguir nombrando a esos participantes, pues ya hemos nombrado a Jonay, a Irán, a Héctor Santiago y a Antonio Santiago, a Manuel Edgar Méndez, Luis Miguel Méndez, Sabino Miguel Castro Lorenzo con un patro, también Juan Marrero y también, pues bueno, Luis Manuel García, y también Antonio López, Miguel López, Ayose, Kevin, José David, Ricardo, José Daniel, Pablo Ángel, así hasta una infinidad, como digo, más de 50 inscritos. Aarón Guerra, Arley Rodríguez, Jacob Hernández, Francisco C. Rodríguez, Nieves, Cecilia y bueno, así hasta una infinidad, como digo. Felicidades para ellos, para la organización y como no, para el Ayuntamiento de Punta Llana. Estuvimos ahí, gracias por habernos invitado y nos pasamos genial. Una prueba que ya la recuperaron el año pasado, todavía no en toda su esencia, porque tenemos un número limitado de inscripciones, pero ya próximos años esperemos contar con gente de toda la isla, como ya en ediciones pasadas. Como decía, una prueba ya consolidada, una prueba que le gustan mucho a los aficionados 4x4, todos los años, pues deseando que se celebre. Este año, pues la gente con más ganas que nunca y disfrutando del mundo del 4x4, que al final es lo que quieren. Hoy nos encontramos aquí en el municipio de Punta Llana, en la 14 edición de la Salamandra 4x4. El ayuntamiento de Punta Llana consiste en hacer un trial en una zona del municipio y un rutómetro que nos lleva arriba a lo que es por las zonas de monte de aquí del municipio. El Ayuntamiento de Punta Llana, junto con el Club Las Mandarrias, son los encargados de la organización de esta prueba, que como comenté antes, pues es la 14 edición, por tanto llevan 14 años conjuntamente realizando este tipo de deporte aquí en el municipio. Desde el Ayuntamiento de Punta Llana y en mi nombre de concejal de deportes, quiero dar las gracias a la organización y por supuesto a todos los participantes que un año más han querido venir aquí al municipio. Llevamos muchos años haciéndola, siempre ha sido con carácter de exhibición, de crear buen ambiente entre nosotros, nunca hemos tenido carácter de competición, nada de eso. Sino exhibición para divertir al público, divertirnos a nosotros, enseñar a la nueva gente que entra en este mundo a respetar el campo, a respetar el monte, que a pesar de que vamos al monte y vamos al campo, también lo respetamos. Y básicamente consiste en esto, en usar los coches y en divertirlo. No tiene otro fin que ese. ¡Gracias! Gracias al Ayuntamiento de Punta Llana, gracias a Diana, que es la concejal de deportes, y a Víctor Guerra, el nuevo alcalde de Punta Llana. Gracias por invitarnos, estaremos ahí en la próxima prueba, que me ha dicho que será para el mes de mayo. Va a coincidir con el Rally Las Canarias, mediados de mayo. Dejamos Punta Llana, dejamos de momento la Isla de La Palma, que en un ratito volveremos. Cristina, tiempo para los whatsapps, porque nos metemos en el cronómetro, en la velocidad. Sí, antes de ir ahí, pues nos vamos a quedar ahora en Arafo, precisamente porque desde ahí nos ve Magdalena Arbelo, y se me alegro que ya sean 8.010, muchos más, besitos también nos dice ella. José Luis Benítez Fernández desde Mazo, en La Palma, dice el mejor programa del motor de Canarias, saludar a mis tres amores de Bereña Alta, que bueno, que afortunados esos tres amores. Eustaquí Rodríguez desde La Escalona, dice yo creo que las zapatillas son de mi número, así que yo creo que si te puedes... Pero mandó un mensaje Lidia de La Laguna, dice que son para ella, Lidia, que se las mande con Jero. Ah, pues no ha llegado. Y dice, mandame, mandó un guasai, sí, Pris, mandame las zapatillas que son de mi número. Le encantaron a Lidia de La Laguna, es la mamá de Jero, dice que es para ella. Pues ojalá, vamos a ver si le llegue, si no, pues que por lo menos nos invita a café. Muy bien, bueno, pues nos metemos en el primer slalom, Pozo Izquierdo, Santa Lucía, Tirajana, en Gran Canaria, el pasado sábado. Sí, se celebró el pasado fin de semana en la isla de Gran Canaria, y de total de los 40 inscritos que habían repartido en las tres categorías, de turismo, carcross y quad, pues tomaban la partida 36, en este caso 16 turismo, 18 carcross, casi estaban a la par, y dos quad, hubieron seis abandonos, terminaron 30, 14 en turismo, 14 en quad, 14 en carcross y dos en quad. Pues ahí estuvieron nuestros compañeros Miguel y Arita Arime, y grabaron imágenes para que ustedes la disfruten en cualquier punto del archipiélago canario. Por algo somos la televisión del motor de Canaria, Gran Canaria, y ahí nos vamos. ¡Vamos! 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 Estamos viendo y disfrutando de ello, un piso muy roto, pero no nos queda dos remedios, a ver si recuperamos el circuito Islas Canarias, ya lo estamos deseando más de uno. Ojalá, ojalá que se sea. El Opel Corsa G6 de Cayetano Jesús Quintana y José María Pérez no tuvo suerte, era uno de los retirados, seis retirados, no tuvo mucho, que tuvo este primer eslalón Santa Lucía de Tirajana. ¡Qué carrerón para Kilian Camacho y a Irán Pérez con el 6 Visa Cupra, que al final fueron terceros, subieron al podio, aunque buena carrera, felicidades! Se metían ahí en el tercer cajón de podio, luchando por ese puesto y la verdad que bien merecido y felicidades también para ellos. Iván Arma Jr., que pensaba que se iba a quedar con el Porsche, el padre dice que no, que lo vendió y se fue para Lanzarote, pero ahí le compró por lo menos un formaje, como diría un amigo mío. En este caso, sí, un Volkswagen Golf GTI, Iván Arma y Omar Godiño, con el número 8 en la puerta y finalmente terminarían quintos clasificados en la general dentro del apartado de turismo. Hasta los Mercedes ya, ¿quién no diría hace 20 años? Hasta los eslalón, ahí lo tenemos, un 190, Cristina. Sin duda, Naim Pérez y Raúl Galván, el Mercedes 190, séptimo clasificado. Bueno, pues disfrutando de ese Mercedes también, esto fue el pasado sábado en la isla de Gran Canaria, por el apuntable para el campeonato de eslalón de Las Palmas de Gran Canaria. Más participantes. En este caso, el número 11 de Alberto Lisandro Lorenzo y Ángel Martín, un Toyota Yaris 4x4, fue el decimoprimer clasificado. Salió con el 11 y terminó en el 8. Sí. ¿Lo hizo bien el muchacho? No se movía, la verdad que no. Pero el que dividió la clasificación es el que va a venir ahora, mientras seguimos disfrutando de ese Toyota Yaris. Hablamos del BMW 325i, de Miguel Rodríguez y Alessander Navarro, que al final salían con el 12 y terminaron en el puesto 6. Felicidades. En mi número favorito, el número 14, también igual que el 11, tranquilito. Ramón Calderín y Fátima Dolores Calderín con el Volkswagen Golf GTI. Ahí quedaron, en la decimocuarta posición. Bueno, para poco a poco, a ver si vamos teniendo algún circuito más en Gran Canaria para poder tener más enlalón y muchos pilotos de turismo no participan, precisamente por lo roto que está el piso. El piso, ahí vemos el Opel Corsa. El Opel Corsa es José Alexis Negrín y Blas Alexis Negrín, el número 16 en la puerta y en la clasificación general seguirían hasta la posición número 9. Molvas en golf, que tiene que venir de inmediato, ahí le vemos de color encarnado rojo, con Francisco Jesús Herrera y Vicente del Pino, Arensibia, bueno, Arensibia, Vicente de Arensibia fue de copiloto en esta ocasión. Salieron con el número 17 y terminaron décimo de la clasificación y Opel Cádiz nos encontramos en todos lados. Y en este caso, el Opel Cádiz de Javier Calderín y Emanuel Ramírez, el número 18, en tomar la partida en el primer slalom Santa Lucía, en Gran Canaria, en Pozo Izquierdo, y terminaron décimos segundos clasificados. Toyota Yari, los Toyotas tienen que hacerle un... Mira, los planos de Miguel con su cámara GoPro y todo cogiendo tierra, ¿eh? Qué bueno. El número 19, Lorea Cano Medina y Omar Quintana con el Toyota Yari, fueron los decimotercer clasificados y el último en este caso que entraba dentro del campeonato de promoción, Jorge Romero y Juan Carlos Díaz Santana con el Toyota Starlet, no tenían suerte y no lograban terminar. Nos metemos en el apartado de Carcross, tremendo lo que está pasando en Gran Canaria con los Carcross, a ver si se anima a Tenerife. Tremendo, como coincidan todos los Carcross, podemos tener 100 este año en alguna prueba. En este caso tomaban la partida 18 Carcross y 16 Turismo, o sea que una buena participación. El número 21, Carlos Alberto Quintero con el LBS SX-01, fue el cuarto clasificado y el vencedor sería el número 22, Daniel Pérez Correa con el King Carcross 750. El número 23, Miguel Santana Castellano, fue el segundo clasificado. Habitual y en la mano derecha de Flavio Alonso en los cursos de copiloto, si le veían. Pues como digo, ese fue el que subió al segundo cajón de podio. El número 24, Sergio Octavio Bolaño con la MV Racing, pues iría hasta la posición número 12 dentro del apartado de Carcross. Felicidades para cada uno de ellos, de los que participaron en esta primera prueba de Slalom en Pozo Izquierdo, en Santa Lucía de Tirajana. El Carcross de Moncar, el número 25 de Raúl Quesada, sería el sexto clasificado. Raúl Quesada que está en todos lados, felicidades Raúl, haciendo manitas ahí para lo que te viene en el Campeonato de España. Ahora enseguida veremos el número 26 de Samuel Benítez y el 27 de Ayrán Suárez Sánchez, que fueron dos de los retirados que tuvo en este caso el apartado de Carcross. Recuerden que eran Canarias y las imágenes de Arita Arime, el compañero Miguel y como no Patricia, que hizo una mano importante. Son estas imágenes muy bonitas que estamos disfrutando en la noche de hoy. Donde quiera que usted esté en Canarias, si hay competición, hay una cámara de cronómetro cero. El número 28, pero Jorge Domínguez con el King Carcross 750, fue el quinto clasificado. Felicidades para cada uno de ellos y tremenda la escudería de King Carcross que están realizando también en Gran Canaria. Están llegando, bueno, cada semana llegan más de ellos. Vemos nuevamente al que quedó campeón el año pasado. Dice, pero me vienes a entrevistar, Silviano. Sí, Alejandro, sí. Yo viniste hace como 10 años a entrevistar a mi hermano Armide, que había ganado el Campeonato de Eslalo. Y ahora vienes a entrevistarme a Emilio. Sí, que sí, que mañana estoy ahí en Gran Canaria. Y le pusimos esa entrevista como campeón de Eslalo de la temporada 2021, el que ganó esta carrera. Alejandro Martín, hermano de Armide Martín. Qué buenas manos en esa familia. Pues sí, porque también se lo merece. Y por qué no tener su huequito, ese momento especial de su entrevista que le quede para el recuerdo. Oye, hemos visto ahora el faldón del Hotel Magé en el Puerto de la Cruz. Los que vayan a venir al rally por Became Norte, pues ya saben, a mediados del próximo mes, Hotel Magé en el Puerto de la Cruz. Hotel Magé en el Puerto de la Cruz. Está renovado y al director le gustan las carreras. Le gustaban más los clásicos al final, pero le gustan las carreras. Juan Pedro Escobar fue un gran piloto. Es el director del Hotel Magé en el Puerto de la Cruz. Lo recomendamos. Sin duda alguna. Antes de seguir viendo a más protagonistas, vamos a leer un par de mensajes que tengo pendientes por aquí. Pues Ainara Patricia y Samuel González desde Icoo de los Vinos. Moisés González de la Laguna. Después otro por aquí, que se nos olviden del apellido. Y su buena noche. Buenas noches, bonito programa y siempre con Cronómetro Cero. Damián de los Cristianos. Recuerdo que para participar en los sorteos hay que poner también el apellido. Hola, muy buenas noches. Soy Luz Marina y quiero enviarle un saludo. A ver, ¿por qué? A José Luis Benítez Fernández de mi parte y de mi hermana también un saludo. Y Gustavo Hernández nos destaco. Y Marco Jiménez desde Galdar en Gran Canaria que dice espectáculo de programa. Muy bien, gracias. 6, 4, 7, 130, 110. Lo digo más despacio. 6, 4, 7. Hay que alivio. Tenemos tres regalos. Unos tenis de Champions y una... ¿Se me va el nombre de la maletita esta? Sí, porque la que te dice no. Una bandolera. Una bandolera de Champions y un libro de Medardo Pérez. Esta noche lo regalamos. 6, 4, 7, que sitio más bonito donde se quedó Marí en La Palma. Oasis San Antonio en Los Cancajos. Cuando vaya a la isla de La Palma, Oasis San Antonio en Los Cancajos. Sí, sin duda. Un lugar muy bonito para descansar en la isla de La Palma. Que ya no sé ni lo que estoy diciendo. Seguimos con los carcros. Seguimos en este caso con el número 29. Luis Germán Suárez con la MV Racing, que fue el décimo clasificado. Se metía entre los diez primeros. El número 30, José Alberto Marrero, MV Racing también. Fue el tercer clasificado. Subiría hasta el tercer cajón de podio. El 31 de Samuel Martínez Cabrera con una Semo Bravo. Sería el séptimo clasificado. El 32, Jonathan Godoy con la base. Sería el número décimo tercero. El octavo clasificado sería el número 33. Sebedey Martín, Sebedey Martín, sí, llegó bien. Con la MV Racing, como digo, sería el octavo clasificado. Y me paro aquí porque no lo hemos visto todavía. Pues enseguida saldrán, claro que sí. Esto es en Gran Canaria, el primer slalom de la temporada. Que se vayan animando más pilotos a este campeonato. Y que vayan arreglando un poquito más el terreno. Aunque, oye, la parte de abajo del puente está roto, pero por ahí no está tan mal. No está tan mal esa parte que se ve. Sin duda. Ahí vemos, como decíamos, el número 33. Sebedey Martín Vega, que sería el octavo clasificado dentro de este primer slalom. Santa Lucía en Gran Canaria. El octavo clasificado dentro del apartado de Carcross, que es lo que estamos viendo ahora. El 34, Cristóbal Martel con una Speed Car Extreme. Sería el noveno clasificado. Hemos visto ahí Ferretería Chávez, que está con nosotros. Después de muchos años ha vuelto Ferretería Chávez. Una de las ferreterías más importantes de Tenerife. Están Guamasa. Tomaba la partida Daniel Pérez con una Speed Car Extreme. El número 35 y en la clasificación general se iría hasta el puesto número 14. ¿Tú sabes dónde fue Mari el sábado por la noche? Al Chipichip. En la isla de La Palma. Si vas a La Palma y no vas al Chipichip, nadie te va a creer que estuviste en la isla de La Palma. Estaremos por ahí el próximo fin de semana. El número 36, Pablo Alexis López. Y el 37, Ramón Cubas Alonso. No tuvieron suerte. Fueron otro de los cuatro retirados que hubieron dentro de los Carcross. Como digo, fueron seis en total. Y en los Carcross fueron cuatro de los retirados. No tuvieron suerte. Y como digo, les mandamos un abrazo enorme. El 38, Raúl Fernández González con el King Carcross. Fue el décimo primer clasificado. Muy bien. Ahora vamos a ver, creo que dos quads. Y enseguida damos la clasificación y nos vamos con los protagonistas. Estamos viendo ya los últimos. Sí, estamos viendo el número 38, Raúl Fernández. Que como digo, en la décimo primera posición. Y enseguida, pues el apartado de quads que tuvo dos participantes. El número 101, Javier. Espera, espera. ¿Sí? Así que yo me apuro y tú vas lanzada. ¿O te apuro yo? Exactamente. ¿O te apuro yo? ¿A que sí? Gracias a la Federación de Las Palmas de Gran Canaria por ese trabajo que están haciendo y sacando los slalom adelante. Ahí está uno de los quads. El número 101, Javi Peña con el Suzuki, con el abuela, el Suzuki, que fue el vencedor dentro de este apartado de quads. Y el número 102, Marcos Ponce con Yamaha, fue el segundo clasificado. Bueno, pues hemos visto a todos los participantes, hemos dado toda la información, pero ahora repetimos con ustedes también las clasificaciones en el apartado de cual lo acabamos de dar. Primero, damos el podio en Cristina, si te parece, en el apartado de Carcrow. La primera es Laron, en la isla de Gran Canaria. Pues sí, hemos visto como lo acabamos de decir, como quedó en cuads, en Carcrow. El tercer clasificado fue José Marrero, el segundo Miguel Santana Castellano y Daniel Pérez fue el vencedor. ¿Y el podio en cuanto a turismo se refiere? Pues en turismo, el CEA Ibiza Cupra de Kilian Camacho de Irán Pérez sería el tercer clasificado. Ariel Navarro y Francisco Melián con el Volkswagen Golf GTI serían los segundos clasificados. Y los vencedores de este primer es Laron, Santa Lucía de Tirajana en Gran Canaria, fueron Alejandro Martín y Jacob Paez con el Toyota RAV4. A ver lo que decían los protagonistas. Hoy estamos aquí un sábado más en una carrerita de es Laron. Y nada, la verdad que no nos podemos quejar, después de tres añitos que llevamos en inactivo, pues nos ha salido bastante bien. Nos hemos divertido, que es lo principal. Y en verdad nos ha salido genial, no nos podemos quejar. Hoy estamos aquí, hemos ganado el es Laron, el primer es Laron de la temporada 2022. La verdad que ha sido un poquito complicado para nosotros, porque la primera pasada con el tema del barro, pues queríamos precaver un poco en las frenadas y no irnos largo, o sea que por eso en la primera pasada no hicimos un buen tiempo. La segunda veníamos bastante mejor, también dos pasadas de frenada, porque claro, como vamos con un coche tan limitado, pues tenemos que ir siempre jugando. La tercera lo mismo, apretamos y ya marcamos el scray, y en la última pues nada, lo dimos todo por arriba. Así que bueno, las carreras son así, hay que llegar a meta y que gane el mejor. ¡Suscríbete al canal! 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 Recambios Valladares, distribuidor oficial de lubricantes Wolf, número uno en Europa, te está ofreciendo Cronómetro Cero. ¡Suscríbete al canal! 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 lugar los entrenamientos oficiales. En la mañana del pasado sábado 26 se celebraron los entrenos controlados y en la tarde las clasificatorias la Superpol y la Repesca. Finalmente las subfinales y las finales se celebraron en la jornada del domingo 27 de marzo de 2022. El concejal de deportes de los Llanos de Aridane Víctor González comentó ante nuestras cámaras la importancia que ha supuesto la celebración de esta prueba del Campeonato de España tanto para el municipio como para la isla de La Palma. Trata de la primera vez de aquí de la isla de La Palma realizar este tipo de eventos, este tipo de campeonatos nacionales. La verdad que es un orgullo para el municipio de los Llanos poder contar con un evento de esta talla con pilotos importantísimos contamos en la presencia en la actualidad con el mejor piloto de España en las jornadas que tendremos aquí este fin de semana así que tendremos el espectáculo garantizado. Para el Club de Radiocontrol Araumo ha sido todo un orgullo que el presidente del Cabildo Insular de La Palma Mariano Hernández Zapata haya hecho acto de presencia en el circuito. Pues sí, la verdad que es un orgullo ver cómo ha trabajado el Club Araumo sobre todo para poder hacer realidad un Campeonato de España en la isla de La Palma por primera vez después de muchos años que ellos han tenido aquí su circuito algunos pilotos del Club Araumo han estado en Campeonatos Europa bueno, en casi todos los Campeonatos de España y ahora pues tenerlo en La Palma en este circuito de los Lavaderos de verdad que es un orgullo desde el Cabildo pues hemos intentado colaborar participar en todo lo que nos han pedido y ojalá que pueda ser el primero de muchos más ¿no? Tony Santana piloto palmero que cuenta con uno de los mejores palmares de España ha participado en las dos categorías tanto en eléctricos como en nitro pues yo espero que la gente pueda venir a verlo no tenemos una instalación al uso de lo que se ve por ahí por península sobre todo o en el extranjero que tienen gradas tienen más espacio pero bueno con lo que tenemos la gente está viniendo estoy viendo mucha gente que viene a verlo lo hemos anunciado y yo esperaría que que por lo menos vean ven esta actividad este deporte y que por lo menos se entretengan se diviertan y vean como se desarrolla el evento pues que se acerquen a ver esta actividad este deporte que es muy bonito es muy llamativo sobre todo a los niños a los no tan niños los padres traen siempre a los niños para que lo vean y se acaban enganchando a los padres y que lo vean y que si les gusta pues que se animen es muy no es nada complicado de fuera se ve un poco complicado pero no es nada complicado y estamos aquí para ayudarles en lo que les haga falta en cuanto a la categoría de eléctricos el podio quedaría de la siguiente manera Pedro Antonio Martín Urbano fue el tercer clasificado Luis Manuel García Pérez el segundo y Tony Santana Yane fue el vencedor en la categoría eléctricos y en cuanto a la categoría nitro Daniel Nocete Roca fue el tercer clasificado Marco Antonio Delgado Valdivia el segundo y Borja Gutarra Hernández fue el primer clasificado de la categoría nitro y es algo bastante bonito porque aunque tengamos rivalidad dentro de la pista luego bajamos le estamos hablando hablamos de cosas es una pequeña familia entre todos bueno queremos revalidar el título costará seguro porque Tony Santana es muy bueno y tiene mucha experiencia pero lo intentaremos intentaremos ganarle un saludo a Cronómetro Cero y espero que todo vaya bien aquí bueno hemos de agradecer mucho al Ayuntamiento de los Llanos de Aridane y al Cabildo por el apoyo hacia nosotros para que pudiera hacerse realidad este gran evento aquí en La Palma ya que bueno es una cosa de un campeonato de España son tres pruebas en todo el campeonato de las cuales una realizamos en Canarias y la realizamos aquí en los Llanos de Aridane de las cuales podemos ver el nivel que hay que hay 38 pilotos corriendo entre las dos modalidades habiendo de muchas comunidades desde Valencia Cataluña muchos de Las Palmas Tenerife y muchos pilotos de aquí de La Palma que bueno siempre conocen y son pertenecientes al Club Araumo de más pues también agradecer un poquito también a Berimax que también nos ha hecho llegar y facilitar toda la conexión internet y bueno siempre patrocinadores también que han habido para un sorteo que tendremos al final de la carrera para todos los pilotos y que tengan un gran recuerdo y una experiencia muy bonita aquí en esta isla pues nada estamos encantados de venir a La Palma es la primera vez que venimos a este circuito pero la verdad es que la isla se ha volcado el club ha hecho un trabajo espectacular nos hemos encontrado no solo un circuito precioso arreglado pintado bonito a la vista sino que además la organización se ha volcado con la carrera todo muy bien organizadito un montón de gente en verificaciones ha ido todo muy rodado y la verdad es que estamos muy 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 contentos de cómo está saliendo desde cronómetro cero muchas felicidades a todos también queremos felicitar al club de radiocontrol Araumo por traer a La Palma esta bonita prueba del campeonato de España GT de automodelismo la cual se celebró con muchos problemas debido a la climatología pero bajo una buena organización sabemos que ya se encuentran trabajando para coger una segunda carrera del campeonato de España GT de automodelismo en la isla bonita de La Palma ojalá se haga realidad enhorabuena Autocaravanas Monza distribuye para todas las islas canarias las autocaravanas del grupo Luxer concretamente los nuevos vehículos de la gama Cubic estos vehículos Cubic de la marca Luxer están montados en carrocerías Renault por lo que la confianza y fiabilidad son aspectos garantizados contacta con Autocaravanas Monza en el municipio de San Cristóbal de la Laguna en Tenerife y podrás disponer al instante y a un precio realmente económico tu autocaravana terminada y lista para su uso no lo dudes llama al teléfono 922-62-9124 y hazte ya con tu autocaravana no esperes más y comienza a disfrutar de tu casa en cualquier lugar Autocaravanas de Monza profesionalidad al alcance de tu mano seguimos adelante en cronómetro cero ya hemos estado en la isla de La Palma hemos hablado de automodelismo hemos puesto el trial 4x4 hemos visto el slalom de Gran Canaria nos falta el rally sprint la última hora del rally y las canarias saber que dicen ustedes que dicen pues por ejemplo Darío regalado desde la victoria no manda saludos no dice nada en concreto manda los gildes llanos del moro dice buenas noches felicidades por el programa Cipriano baja un cambio que queda mucha temporada todavía a ver si les hace caso porque a mi poco Federico Bello desde la rotava dice buenas noches equipo por aquí esperando las imágenes de un gran programa el motor suerte Daniel Martín Quintero desde la cuesta después por aquí un saludo de parte de Frank y Rocío desde el puertito de Guimar y dice y si me acuerdo cuando estuve en Ecotango viendo a Cipri con la furgoneta y su radio que tiempo es aquello si verdad la furgoneta la radio que teníamos ahí en un lado abríamos la Renault Express un cristal de un lado y teníamos ahí todo donde conectar tiempo es tiempo y me mandaron una foto de cuando jugaba en el juvenil rodado imagínense ustedes currito ahí de capitán eso se puede enseñar buscando a Wally buscando a Cipri nos vamos a Gran Canaria la Federación Canaria de Automovilismo hizo un seminario después del COVID no se había podido hacer sino poco telemático pues ya se hizo en el Gran Canaria Arena más de 200 ¿quieren verlo? hubo una cámara también no de cronómetro 0 si de la Federación de Las Palmas que nos trajo estas imágenes la Federación de Automovilismo de Las Palmas ha sido la anfitriona del Seminario Regional de Oficiales de Automovilismo 2022 que ha organizado la Federación Canaria de Automovilismo el seminario se desarrolló el pasado domingo 27 de marzo en las salas del Gran Canaria Arena de Las Palmas de Gran Canaria contando con la participación de unos 200 oficiales aproximadamente la finalidad del evento era la de contribuir a mejorar la seguridad y la actuación de conocimientos de los oficiales de las diferentes áreas que existen dentro del deporte del motor comisarios de ruta deportivos técnicos cronometradores directores de carrera entre otros la capital Gran Canaria y la Federación de Automovilismo de Las Palmas acogieron este importante evento que venía siendo reclamado desde hace tiempo pero que por las circunstancias de la pandemia de estos últimos meses no se ha podido desarrollar con normalidad Eduardo Sánchez director deportivo de la Federación Canaria de Automovilismo junto a Miguel Ángel Domínguez presidente de la Federación de Automovilismo de Las Palmas fueron los encargados de dar la bienvenida al seminario y de explicar el contenido del mismo a todos los oficiales tenemos que trabajar para la excelencia y para ello tenemos que hacer varias veces al año cursos de reciclaje donde nuestros oficiales cada vez que van cogiendo experiencia pues vayan también poniendo en común todos esos conocimientos que van adquiriendo y que al final tengamos un amplio colegio de comisarios de todo tipo bien preparados las diferentes charlas y ponencias que se realizaron se desarrollaron en tres espacios diferentes dependiendo de la especialidad a tratar en la sala de prensa del Gran Canaria Arena se comentaron aspectos relacionados con los comisarios deportivos directores de carrera comisarios de ruta y secretarios de prueba en la sala VIP se reunieron los comisarios técnicos para hablar sobre la gestión de las verificaciones y los procedimientos de seguir en los coches de energías alternativas finalmente en la sala de prensa de baloncesto tuvieron su espacio los cronometradores con la comisión de cronometraje donde se expusieron temas de rigurosa actualidad desde el cronómetro cero queremos felicitar a la Federación Canaria de Automovilismo y a la Federación de Automovilismo de Las Palmas por organizar un evento tan importante como este para nuestro deporte del mismo modo felicitamos a todos los oficiales que asistieron al seminario regional para seguir estudiando y estar mejor preparados cada día de cara su actuación en cada una de las pruebas de automovilismo que se organizan en Canarias El pasado sábado 19 de marzo de 2022 el Club SEAT 124 1430 Canarias organizó una vuelta a la isla de Tenerife arrancando así las actividades que tienen programadas para este año 2022 una bonita jornada que el Club de Amigos de los SEAT clásicos supo aprovechar al máximo y que Cronómetro Cero no quiso perderse escuchemos a Víctor Hernández presidente del Club SEAT 124 1430 Canarias quien dio las gracias a la Cafetería Recuerdos en el Sausal por la colaboración prestada así como a todos los participantes estamos aquí en la Cafetería Recuerdos celebrando el octavo aniversario de nuestro club de los coches clásicos de los cuales somos como unos 85 componentes en el club en el cual todos no han podido asistir y aquí nos tomaremos un pequeño desayuno y después daremos una vueltita por el norte para acabar en Ico en una finca en la que iremos a almorzar actualmente somos 85 los socios que tenemos en este club tenemos gente de La Palma y de Las Palmas de los cuales han venido dos coches de La Palma no han podido venir más y uno de Gran Canaria y otras veces en Comilla Navidad y demás han venido más gente y encantados de los que pudieron venir Manuel Rodríguez el secretario del club CEA 124.430 Canarias nada ahora tomaremos rumbo hacia el norte y nada pasaremos un día diferente con todos los amigos y todas estas maravillas de ver en las carreteras de hoy en día muchísimas gracias al presidente por aceptarme en este grupo muchas gracias a ustedes también por transmitirnos para todo el mundo gracias Lucía Hernández tesorera del club CEA 124.430 Canarias nada estoy súper agradecida con Cronómetro Cero de que haya venido a grabar estas máquinas estoy súper agradecida con el bar Recuerdos y con los componentes porque han hecho un gasto han venido de Las Palmas de La Palma pero eso sí animo a muchísima gente más que seguro hay muchos clásicos guardados en garaje que los animo a que los saquen y que los acogeremos porque somos una gran familia muchísimas gracias y felicidades a todos por el Día del Padre en especial al mío y al que tenemos arriba desde Cronómetro Cero que les agradecemos la invitación realizada para que compartiésemos este bonito día con ustedes así mismo les felicitamos por dar comienzo a los paseos y concentraciones de los diferentes clubs que existen en la isla en este caso concreto al Club Seat 124-1430 Canarias queremos darle las gracias por cuidar tanto a los vehículos para que hoy en día podamos seguir disfrutando de auténticas maravillas seguimos adelante intentaremos estar con todos a veces no se puede tan pronto las presentaciones los paseos intentamos cubrir todo de todo el archipiado canario contacte con nosotros el teléfono de siempre el 647-130-110 enseguida nos marchamos Cristina tiene los datos tiene las imágenes del compañero JR que nos vienen desde Cantabria que estuvo en Azores vemos espectaculares imágenes y además ganando un equipo español si, sin duda un equipo español de los 50, no 46 que habían inscritos en esa 56 edición que me equivocaba yo la 56 edición del rally de Azores habían 46 inscritos 14 tramos cronometrados ahí es nada entre viernes y sábado y si ganaba espectacular la imagen y como estaba Azores de barro y de tierra y de todo ganaba un español un español de los 6 equipos españoles que había había participación canaria también pero de esos 6 equipos españoles uno ganaba Efraín Llarena y Sara Fernández con el Skoda Fabian Rally 2 Evo que fueron los vencedores los segundos clasificados fueron Ricardo Moura y Antonio Costa con el Skoda Fabian Rally 2 Evo y los terceros clasificados Simón Wagner y Gerald Winter con otro Skoda Fabian Rally 2 Evo eso como digo el podio donde ganaba un equipo español Efraín Llarena y Sara Fernández ahí les vemos ese no es es igual pero es igual casi casi es que con el barro entre la tierra y todo no vi la bandera española como digo habían 6 equipos españoles de esos 46 con el número 3 salió Javi Pardo y Adrián Pérez con un Skoda Fabian que se fue hasta la 13ª posición Efraín Llarena y Sara Fernández fueron los vencedores también estaban Luis Vilariño y Javier Martínez que fueron los 18º clasificados luego por aquí también Alberto Monarri y Carlos Cancela con un Suzuki Swift que terminaron en el puesto número 32 se reenganchaba si no recuerdo mal Joan Víñez y Jordi Mercader con otro Suzuki Swift se fueron hasta el puesto número 17º y por aquí la participación Canarias Sergio Fuentes y Alain Peña con el Renault Clio Rally 5 terminaron en el puesto número 27 de la clasificación general y dentro de la copa Clio Trophy Bike Talk Sport que habían 8 participantes pues Sergio Fuentes y Alain Peña subieron al podio en tercer lugar así que felicidades felicidades para cada uno de ellos mayoría de estos pilotos estarán aquí en Gran Canaria luego vamos a hablar del Rally Islas Canarias será a mediados del mes de mayo vayan preparando ya los billetes con Naviera Armas y bueno felicidades a este equipo que nos demostró en el Rally el año pasado en el Rally Islas Canarias y bueno va a ir espectacular las imágenes que vemos y que vamos a ver aquí el Rally Islas Canarias doy en adelanto nada más empieza el jueves y hasta ahí puedo leer luego les digo luego les comento pero no empieza el viernes empieza el jueves y no hay ceremonia de salida hay algo mejor pero lo dejo ahí luego lo vamos a dar para hablar con Germán Morales dentro de un ratito imágenes que veremos con Sergio Fuentes tenemos más imágenes del compañero Jorge JR de Cantabria que estuvo ahí en el Rally de Azores y que veremos porque tenemos un montón de imágenes para cuando él esté por aquí podamos hacer una entrevista con él claro que sí lo veremos y lo veremos más en detalle felicidades como digo a Sergio Fuentes por esa tercera plaza en el podio de la Copa y como no a Efraín Yaren y Sara Fernández por ganar esa 56 edición del Rally de Azores cosas como esas vamos a ver muy pronto ¿saben la que se está preparando? en la isla de los volcanes en Lanzarote los días 28 y 29 del próximo mes de abril ¿han o se ha enterado? tremenda la que hay montada nosotros ya hemos preparado los billetes con navieras armas para llevar los coches cómodamente llegar un día antes quedarnos en el apartamento Mansión Nazaret en Costa Teguise ir a ver al Rubio y comer bien en Tago donde mejor se come en Lanzarote viene el que ganó el Dakar el otro día y si le acompañara a Denis Sordo se están apuntando ya porque es para el supercampeonato de España los mejores pilotos de España van a estar ahí y esta mañana me llamó Geray y no puedo decir lo que me dijo me llamó Geray de Lanzarote pensé que me iba a hablar del rally de Teguise que es el próximo sábado y que iba a salir con el Mitsubishi pero me contó que quiere pelearse con Alita ya se quiere pelear se quiere pelear con el coche el año pasado no pudo porque los neumáticos hizo que ahorita ya quedara afuera y tremenda la que se está montando ah no se han enterado ustedes no se han enterado de lo que va a pasar en Lanzarote no lo digas todavía no lo digo no lo digas se lo decimos en imágenes esto es lo que va a ocurrir en Lanzarote el 28 el 29 del próximo mes de abril te lo vas a perder ¡Gracias! ¡Gracias! Recambios Valladares distribuidor oficial de lubricantes Wolf número uno en Europa te está ofreciendo Cronómetro Cero seguimos adelante en este programa de Cronómetro Cero como viene siendo habitual hoy contentos que ya hemos dicho que hemos superado los 8.000 dentro del canal de YouTube y nos encanta y también estamos estrenando la nueva página web no es una página web de todas las que hay en Canarias y en el mundo para hablar del deporte no solo es todos los contenidos que salen en Cronómetro Cero enseguida vamos a ir al Rally Spring Tejínategueste tenemos unas imágenes espectaculares pero hoy ha salido el rutómetro del rally más importante de nuestro archipiélago el rally Las Canarias ya tiene día de presentación ya tiene rutómetro en la calle se abre la adquisición esta semana y ya cada 15 días tenemos que ir calentando motores porque tenemos que estar todos en este rally ahora si cabe apoyándolo mucho más no es para el Campeonato de España si para el Campeonato de Europa y vamos a demostrar a la Federación Española de Automobilismo que somos la mejor afición de Canarias no, de España está con nosotros Germán Morales al que vamos a saludar y molestarle porque me decía hoy su mujer dice el teléfono habla más con el teléfono que conmigo es que es tremendo las negociaciones cuando aquí dormimos en otros países están despiertos y tienen que estar ahí preparando todo lo que conlleva un rally como este Germán bienvenido a Cronómetro Cero un año más y una temporada más buena noche buenas noches bueno Germán trabajando a piñón porque este año sí o sí tiene que ser nuestro rally con más éxito si cabe y demostrarle a quien no entendió que no fuésemos el Campeonato de España que la afición lo merece que la organización también los pilotos también y que nuestro rally tiene la importancia que debería dentro del Campeonato de España que para nosotros sí lo tiene Germán sí efectivamente bueno las cosas son como han sucedido ya ir para atrás creo que no vale la pena perder ni un minuto más lo que nos queda ahora es que a mes y medio estamos ya para el rally hoy hemos publicado como han dicho en la web el recorrido mapas itinerarios y demás el día uno abrimos inscripciones y tenemos que centrarnos en este rally y bueno tenemos que hacer una serie queremos hacer cosas distintas tenemos que concienciar mucho al público de que la FIA es muy exigente con el tema de la seguridad aquí en los rallies nuestros locales tanto provinciales como regionales hay que reconocer de que no es la misma no se usa la misma normativa y para para rally las canarias es un problema el no el que la gente no entiende por qué hace una semana anterior puedan hacer cosas que vayan a ir las canarias y no pueden cuando yo cuando yo siempre digo que la vida de un espectador o de un piloto vale lo mismo en un rally del europeo del mundial que del regional o del provincial totalmente de acuerdo estamos viendo imágenes ya del año pasado Germán y vamos con esos cambios si te parece cambio en el que el jueves para que preparen ya los billetes hablamos del día 12, 13 y 14 hubo una duda ahí que si había entramos el domingo o no al final es jueves, viernes y sábado es decir 12, 13 y 14 del mes de mayo y comenzamos el jueves verificaciones y un tramo espectáculo alrededor del estadio de Gran Canaria muy cerquita del parque de trabajo y donde va a ser la propia salida llegada y entrega de trofeos Germán sí, efectivamente un inciso solo en las verificaciones de los coches FIA del RC es el miércoles desde la 1 a la tarde a 10 de la noche y los canarios verificarán el jueves por la mañana ya vienen de la jornada de miércoles, jueves reconocimiento de todos los equipos y efectivamente la novedad una de las novedades de este año es que en vez de hacer ceremonia de salida que es un formato que ya se está haciendo en el campeonato Europa en el RC de en vez de hacer ceremonia hacer un tramo espectáculo y es lo que vamos a hacer y hemos puesto de acuerdo con el Cabildo Gran Canaria que es el Instituto de Ciudad de Deportes que son lo que tiene en la zona del estadio y hemos logrado hacer un recorrido que ya verás que será un espectáculo o sea esta vez será tramo espectáculo y será un espectáculo un kilómetro y medio y muy cerquita caminando se va a ir desde el parque de trabajo y todo concentrado en la zona esa ¿no? del estadio Gran Canaria y con muchas zonas de público donde mucha gente estarán perfectamente colocados este tramo ya te digo nadie accede a lo que es el recorrido llegar al asfalto estarán en zonas concretas donde ya ya lo tenemos en nuestro plan de seguridad esas zonas especiales de público y cabe mucha gente no va a haber problema y aparte esa zona donde está el estadio Gran Canaria hay mucho aparcamiento donde además puedes disfrutar del parque de trabajo y a las ocho y media empezar el tramo espectáculo que bueno vamos a ir por partes peligra el campeonato de Europa Germán ¿te preocupas? ¿estás nervioso? ¿o con el nuevo organizador ya has tenido comunicaciones? porque me comentaba fuera de antena que se acaba este año el contrato pero ya tiene negociaciones de cara a seguir dentro del campeonato de Europa ¿no? sí el contrato como te digo lo teníamos promotor anterior a Eurosport y ya habíamos firmado hasta el año 2022 que es este año desde el año pasado que ya se anunció que el promotor nuevo era WC Promotor ya hemos tenido inclusive el año pasado unas cuantas reuniones además este año hemos tenido también por conferencia y de manera presencial en el rally de FAF hemos estado y estamos en conversación es un promotor donde está llegando al campeonato de Europa y en principio ya con Eurosport pasaba lo mismo teníamos unos contratos íbamos renovando y nunca ha pasado nada hoy en día a Raíla Canaria creo que es una parte importante dentro del campeonato tanto por los equipos y demás por lo tanto no tiene que haber ningún problema como te digo estamos en negociaciones y no hay nada distinto a lo que se ha hecho en contratos anteriores para renovar por lo tanto no tiene porque no sé el rumor ese de que puede haber problemas que el contrato acabó sí pero los contratos se acaban y se renuevan como en años ediciones anteriores acaba de nombrar el cabildo de Gran Canaria una parte importante del rally siempre el cabildo de Gran Canaria el gobierno de Canaria y a partir de ahí se pelean los ayuntamientos de Gran Canaria tienes que estar contentos te vemos firmando acuerdos ya con San Mateo ya con Tejeda con Balsequillo con Moya y con Las Palmas Capital porque va a haber un tramo espectáculo da gusto cuando uno trabaja Germán y se deja la piel por este deporte como lo has hecho tú durante toda tu vida y ves el arrope de los propios ayuntamientos queriendo estar en el rally ¿no? Efectivamente las instituciones la verdad que hoy en día sin ellas no sería posible un evento de este tipo además del cabildo de Gran Canaria con el circuito insular de deporte y con el patronato de turismo el gobierno de Canaria tanto de presidencia como de turismo que es promotor es muy importante también diferenciar los ayuntamientos de Las Palmas la sede estamos en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria el ayuntamiento de Las Palmas es una parte importante también a nivel patrocinador del rally y todos los municipios donde pasamos la implicación es total ya tenemos todos los acuerdos firmados y la verdad que no nos podemos quejar Hablamos un poquito por hoy una pincelada nada más vamos a volver contigo casi cada 15 días para la última hora del rally recuerden los aficionados 12, 13 y 14 del mes de mayo todavía tenemos tiempo de pilotos sabemos los españoles que siguen el campeonato de Europa vimos a Sores que gana un equipo español el resto de pilotos que están participando pilotos nacionales sabemos las copas la Orbeca Metisa Rally Cup que sabemos que va a estar aquí con Sports U Canaria la Trophy Canaria de Clio y la Copa Suzuki a nivel nacional cuéntanos un poquito de pilotos nacionales que también quieran venir bueno hablando de copas también hay que decir que tenemos la Copa FIA la RGT donde está la Copa de Lecour que ya corrió Montecarlo es una copa FIA que es una mezcla de pruebas de campeonato del mundo y campeonato de Europa o sea es como una copa mundial donde como te digo la primera fue Montecarlo la segunda somos nosotros sigue creo que Roma Barún y el Rally Cataluña donde pues están corriendo pilotos de nombre como de Lecour donde sabemos que quiere correr este año a nivel de la temporada y además tenemos que nombraste a la Renault Canaria también tenemos la Renault Europa la de Toksport donde ya sabemos que hay 11 pilotos confirmados por lo tanto en monomarcas tanto locales como europeas o mundiales como todas las que tenemos pues la verdad que casi la mitad de la lista de inscritos pues puede ser en Copa pregunta un aficionado si ya no pasa por ingenio ¿has cambiado mucho el rotómetro? ¿hay algún tramo que no pasa por ingenio? pregunta alguien bueno ya hace años que no pasamos por ingenio hace unos cuantos años que no pasamos ahora mismo cuando tú vas firmando con municipios pues hay veces que tienes que llegas a convenios a acuerdos de dos o tres años y es lo que estamos haciendo es verdad que desde el año pasado hemos ido un poco más al centro sur y inclusive este año el tramo de Santa Lucía cambia con respecto al año pasado va a ser mucho más atractivo creo que el tramo creo que va a gustar más hemos hecho bastantes cambios este año como novedad también tenemos el Power State donde es San Mateo que acaba el rally ahí antes era junto con Valsequillo pues ahora hay que cambiarlo porque la tele es la que manda hoy en día el promotor nuevo nos exige una serie de horarios tenemos que respetar como quieren dar todos los tramos en live en directo pues no puede pisarse en un tramo con ninguno los 20 primeros por lo tanto por eso el horario hoy en día manda más la tele que la parte deportiva y después empezamos a hablar de una vez que ellos ponen los horarios nos ponemos a trabajar que bueno Germán solo una toma de contacto contigo está todo en marcha pilotos las copas monomarcas que hemos hablado a nivel nacional no preocupa el campeonato de Europa no lo vamos a perder de momento te preocupa entrar en el campeonato de España en el 2023 o no te preocupa ahora mismo sinceramente estoy centrado en hacer el rally de este año como te digo estamos trabajando con la renovación que está en su el proceso que toca ahora mismo y tenemos que también tenemos una tarjeta amarilla que tenemos que superar donde aquí el aficionado tiene que vamos que dar su parte también nosotros vamos a poner todos los medios a nivel organizativo y seguridad pero si necesitamos la colaboración tanto ahora estamos centrados en la edición del año 2022 en la edición 46 de rally en las canarias y ya para hablar de próximas ediciones como el supercampeonato campeonato de España que no sé lo que habrá porque ha ido cambiando un poco pues eso ya ya se irá viendo si te digo que además de los pilotos españoles que están corriendo el RC o los cuantos pilotos que no son asignos a este campeonato quieren venir a las canarias para participar que bueno herman 12, 13 y 14 de mayo vayan preparando ya los billetes con Naviera Armas bueno en este caso con el rally es con Freolsen que es quien trae los equipos peninsulares pero vayan preparando todo y ahí estaremos nosotros también para ir solo contando cada 15 días Germán un millón de gracias felicidades y no hace falta decirte que Cristina y yo y todo el equipo del cronómetro 0 ya estamos inscritos en el rally más importante de nuestro archipiólogo un año más cuenta con nosotros Germán muchas gracias muy bien buena noche Germán Morales la última hora del rally ya tiene el rutómetro está en la página web ya se abre la inscripción el día primero todo en marcha Cristina para disfrutar del rally no le preocupa no entrar al campeonato de España campeonato de Europa pilotos nacionales no es del nacional y quieren estar aquí como la copa Suzuki que bonito pues es muy bonito y nada ya no queda nada prácticamente porque los días se van volando para disfrutar de esa nueva edición del rally y las Canarias donde irá mucha gente porque ya me lo están diciendo por Whatsapp incluso que tienen algunas sorpresas por ahí que puede que vayan o no así que ahí lo voy a dejar vamos a saludar a Lidia Brito que nos ve desde La Laguna y si estoy viendo el programa los felicito José Hernández de Los Silos dice suerte equipazo Tony Ramos de San Juan de la Rambla dice buenas noches equipo cronómetro 0 genial el rally sprint de Tejínategueste me gustó mucho el ver los primeros 15 inscritos ahora lo veremos pero antes de irnos Juan Cirilo desde Gran Canaria dice como siempre felicidades por el programa y saludos a todos ya preparando todo para la subida a Tejeda de nuestro pueblo y un homenaje también a Siriaco Herrera Sergio Marrero el canutillo como dice él por ahí en Tenerife dice un saludo a mi familia de las palmas del primo rally team que el sábado en el eslalom me volvieron a coger como uno más que bueno nos marchamos al rally sprint hasta que llegue el final del programa al rally sprint Tejínategueste ahí con las mejores imágenes lo disfrutamos pues ya estamos viendo lo que sucedía como arrancaba esta segunda edición de rally sprint Tejínategueste el día el viernes en concreto el 25 de marzo a las 3 y media de la tarde comenzaban las verificaciones en la plaza del ayuntamiento de Tejeste había buen tiempo acompañaba todo y ahí tendrían lugar esas verificaciones técnicas de cada uno de los participantes fueron 57 inscritos 46 en velocidad y 11 en regularidad pero finalmente fueron 54 los que tomaban la partida un total de 44 en el apartado de velocidad y en este caso 10 en el apartado de regularidad hubieron 10 abandonos y terminaron 44 pero clasificaron 42 32 en velocidad y los 10 que salían que tomaban la partida en el apartado de regularidad bueno moviendo las primeras imágenes de las verificaciones nos metemos ya de lleno en los tramos crometrados recuerden 3 en un sentido y 2 en otro 5 que se sumarían como si fuese un mini rally los 3 primeros eran sentido tejina tegueste y los 2 siguientes pues tegueste tejina obviamente eso tenía lugar en el día en la jornada del sábado el sábado 26 muy tempranito de las 9 menos 20 de la mañana arrancaba el primero de los tramos cronometrados para terminar ya lo veremos luego en la plaza también del ayuntamiento de tegueste con la entrega de trofeos el concejal de deporte de tegueste el amigo Antonio el que iba de coche 0 y vemos el coche número 1 de Fran Suárez Fran Suárez y Néstor Gómez con el Ford Fiesta R5 MK2 puesto con el Porsche fenomenal para Fran gracias Fran Néstor por tener ese coche tan bonito aquí en Canarias y de principio a fin mandó al equipo de Pelotar Motorsport si ahí estaban dominando esa clasificación general Pedro Javier Afonso y Javi Afonso padre e hijo como siempre decimos con el Ford Fiesta Evo 2 que fueron los vencedores de este segundo rally sprint de Ginate ganaron el año pasado y volvieron a ganar este año los terceros en tomar la y Feli estaba tan contento como si hubiese ganado los primeros los siguientes en tomar la partida el número 3 Feli Brito y Cristina Fariña con el Ford Fiesta R5 que fueron los cuartos clasificados y la verdad que como tú bien comentas estaban súper contentos y no es para menos el número 4 Néstali Martín y Estefanía Rodríguez con el Porsche GT3 2008 fueron los segundos clasificados una muy buena carrera también si que recuerden que el Porsche está a la venta a la venta perdón él se centra en el campeonato de España con un equipo que ha hecho de karting y está a la venta el vehículo buena carrera aunque al final tuvieron algunos poquitos problemillas en el 6 Visa si estamos comentando en el 6 Visa de Jesús Rodríguez y Juan Ricardo Luis con el número 5 en la puerta y finalmente se iban hasta la novena posición el número 7 Ulises Lorenzo y Ulises Lorenzo o sea padre hijo también hicieron todo el rally con un pinchazo se hundieron pero hubiesen hecho un rally extraordinario estaba contento como si hubiese terminado entre los 5 primero con el Mitsubishi Evo 7 y bueno como bien comentaba se reenganchaba no tuvieron esos pequeños problemas pero un abrazo fuerte como siempre decimos a los que no logran terminar con ese 100% de efectividad que está guapísimo el color verde del coche con esa florecita detrás y aquí hay que quitarse el sombrero Jonathan que carrerón el que hizo Jonathan tenía un pequeño problema un golpito fuerte perdió 50 segundos lo recuperó y al final se metió ahí en la clasificación bueno se hubiese metido muy arriba hubiese quedado sin el problema ese peleándose con Feli Brito en la cuarta posición junto a Rayco Hernández de copiloto se fueron hasta la sexta plaza con el Renault Clio Sport José Francisco Rodríguez y Naira González con el Opel Corsa Rally 4 una muy buena carrera también muy buenas sensaciones con ese Opel Corsa del equipo de Foran You Canarias y fueron octavos clasificados con los colores de Pirelli y felicidades para ellos el que tuvo un problema fue nuestro vecino un pequeño golpito y se estrenaba Jorge Garcés de copiloto de Benito Martín fue un pequeño golpito y tuvieron que retirarse sin consecuencias para ellos pero estaba muy molesto porque estaba roto fue la parte rota donde se dio el segundo de los golpes un poquito más fuerte muy roto así lo comentaban mucho de los pilotos al llegar también al control stop en este caso pues Benito Martín con el Peugeot 208 junto a Jorge Garcés de copiloto el número 12 Juan Carlos González y José Domingo González con el Subaru Impresa fueron los decimoquintos en la general hay que decir que yo los metí en la general si vemos las clasificaciones tanto el H5 como la categoría de John Timer donde están ellos participando pues yo los incluí en la general y hubieran quedado en el puesto número decimoquinto y bueno obviamente primeros de la categoría John Timer el número 14 Fernando Díaz e Iván Pérez con el BMW 325 E30 fueron otro de los retirados no lograba terminar el rally que pena la gente le espera mucho a Fernando por el espectáculo que da seguimos viendo el Toyota Yari de Héctor Medero y Miguel en Reverón que al final serían décimos clasificados si se meterían dentro de los 10 primeros también es una muy buena carrera yo siempre digo que cualquiera que termine y llegue a meta es una buena carrera si además que fue un día de carreras una pelea muy bonita después de los primeros puestos a partir de ahí también una pelea muy buena primero de los Adán no tuvo suerte el primer Opel Adán que vemos en carrera en este caso Jesús Jonathan Gómez y Juan Francisco Rodríguez el número 16 en la puerta y no tuvo suerte como digo pero bueno que no se desanimen que seguro tendrán más y mejor como solemos decir el número 17 Hilario Medina y Raúl Sánchez otro Opel Adán en este caso si terminaba y se iría hasta la posición número 13 cada uno de los participantes desde aquí quiero felicitar al comité organizador y también al público le decían algo lo respetaban se echaban para detrás se ubicaban bien así que felicidad a todos los que allí estuvieron solo sobró un poquito menos de frío y un poquito menos de viento pero lo pasamos bien el número 18 José David Benito y Patricia González con el Peugeot 106 Rally fueron los décimo primeros clasificados y eso que tenían el número 18 en la puerta muy buena carrera también para ellos apagando eso también el único pinchazo entre comillas se lo dijo al concejal de deporte en los 300 metros que había piedra gravilla bache pero se quejaban nomás que un grupito los otros decían que estaba aquello que parecía un eslalo estaban disfrutando el coche número 19 de Jonay Rodríguez el piloto de la isla de la Gomera y Cristian Jesús con el Peugeot 106 quedaron en el puesto 18 de la clasificación general del vehículo número 19 escalaban un puestito en esa clasificación general no tuvieron suerte los participantes número 20 José Alexis Molina y Chiqui Molina en el último tramo qué pena qué pena con el Peugeot 306 pero nada ya lo estábamos diciendo que se animen que no se preocupen que esto fastidia obviamente fastidia porque uno quiere terminar y justamente si es en el último pues como que duele un poco más pero nada un abrazo muy grande y a seguir que esto son las cosas de las carreras el número 21 no clasificaba Adolfo Pérez y Gustavo Martín con el Citroën en Saxo que de hecho lo veíamos el viernes en las verificaciones verificó pero luego rompió un paliel y nos puso toda la partida exactamente por eso no clasificó Isaac Oramajita de Ligón muy buena carrera felicidades también chicos para ustedes y qué pasó con el Peugeot 306 el que vemos ahora el del Caña Sport pues que Indalesio Abreu a Indalesio Manuel Abreu y a Jose Sánchez se fueron hasta la décimo cuarta posición viendo cada uno de los participantes imágenes muy buenas que grabas por nuestro compañero Raúl y nuestro compañero José Antonio Trujillo nosotros nos tocó parque de trabajo que había buena comida por cierto bueno y tanto yo me recorrí todo almorcé, merendé y cené casi el número 24 Pedro Jesús Cabrera y Giovanni Armas con el Opel Astra no lograron terminar le mandamos un abrazo de aquí qué buena carrera para Irán Teceneri sí el número 25 en la puerta Irán Tecenen Hernández y Erasmo Garbil Rodríguez con el Renault 5G de Turbo seguirían hasta la posición número décimo segunda qué cara de alegría tenía cuando los vimos en el parque de trabajo no para menos cómo estoy disfrutando siempre me decía me alegro muchísimo se les nota el número 26 de Enrique Fernández y María Teresa González un BMW 325 E30 fueron otro de los retirados que tuvo este rally en este caso 10 abandonos todos en el apartado de velocidad la mayoría de los vecinos contentos algunos se quejaban pero muy poquito este año menos y los negocios de Tegueste de Tegueste dice que por qué no hacen uno todos los fines de semana supermercados bares, gasolineras todo el mundo hizo el agosto veíamos el Enoque Hernández y David Herrera con el Renault 5GT Turbo que también se ha reenganchado al número 27 el Nissan Micra es el que vemos Alejandro Hernández y Víctor Verano el número 28 en la puerta y ahí se quedaba en la posición número 28 estaban buenas las pencas ahí quién grabó las pencas José o fue Raúl bonitos planos felicidades chicos no es fácil a veces buscar el sitio donde ponerse el mejor sitio y siempre con seguridad coche número 29 el que vemos ahora de Dailo Samuel Barroso y Alondra Martín Herrández un Peugeot 205 que tenía el número 29 en la puerta y terminaría en la clasificación general en el puesto número 27 y recuperamos a uno de los veteranos Francisco Marcelino hacía tiempo que no le veía en la competición Francisco Marcelino me alegra muchísimo volver a verle también de nuevo en la competición cuando vemos qué bonito está el coche de Fran Suárez qué bonito Fran pasa de frenada pero al final lo terminó perfecto Fran guapísimo gracias por lo que nos regala Fran tener coches como estos aquí tienes el Megane lo que nos diste con la parqueta es admirable hay gente que son capaces de criticar algunos pilotos que se suban dentro gracias Fran por lo que nos regala y qué decir del equipo de Preguntan Motor Sport que están también en todo lo que pueden en la montaña con la parqueta dándonos un coche de este nivel aquí ganó el año pasado ganaron este año así que a todo el equipo Javi gracias también por regalarnos la amistad y cómo no Félix Brito dos golpes seguidos siempre me da igual el puesto quiero terminar se abrazó ahí casi llorando con su copiloto con Cristina y bueno estaba como si hubiese ganado el rally preparándose ya para el rally el beca menor te dice ahora llevo una mamá conmigo no es lo mismo y el niño es mi hijado mi hijado casi nada y ese coche está a la venta aprovechen ese Porsche está a la venta a ver quién se lo queda ojalá haya algún afortunado pues que nos haga seguir disfrutando de esta maravilla ese Porsche en este caso de Néstali Martín y Estefanía Rodríguez el Porsche GT3 647 130 110 recuerden estamos enhorabuena porque hoy hemos superado los 8000 seguidores en YouTube para nosotros es algo importante y estamos contentos y hemos estrenado en la página web de cronometrocero.es con K de kilo cronometrocero.es ahí tenemos también nuestra nueva página web de todo lo que hacemos fotografía vídeo todo lo que pasara en el programa luego lo ponemos allí dividido y además también hemos creado nuevamente el club al lado derecho vas y hay un sitio que pones tu correo electrónico tu nombre tu apellido lo envías y te llegará un carnet electrónico de cronometrocero como socio de cronometrocero hasta José fue socio electrónico era digital digital hasta José fue socio cuando era de kilómetrocero eso hace mucho tiempo el 69 dice José entretenido ha estado el hombre saludamos a Jerónimo Martínez que nos ve desde la laguna y luego lo veremos porque era otro de los participantes en este rally dice una noche de equipo aquí acomodados desde casa viéndolos como todos los martes felicidades por el programa y Naira estaba súper contento con Fran alquilaban ese vehículo para esta prueba y seguro que lo va a alquilar alguna más por cierto piloto llamando a Emma Falcón para alquilar ese coche coches como esos en donde no salga la copa y ahora hay que ponerse de pie Cristina coche número 36 Carrerón fue la persona que más corrió el fin de semana pues sí nos habíamos quedado en el número 30 pero sí el número 36 Juan Jonathan Fuentes y Gara Peraza con el Citroën Saxo fue de los que más corrieron porque se fueron hasta la quinta posición pero vamos con el número 30 Francisco Marcelino que lo habías contado y Ángel González con el Peugeot 106 el número 30 en la puerta y se iba hasta la posición décimo novena felicidades para cada uno felicidades para cada uno de ellos pero Johnny felicidades que carrera creo que había hecho una carrera o dos o una de copiloto o no y bueno pues felicidades y además su mujer al lado de copiloto felicidades coche número 31 en pantalla de Francisco Javier Hernández y Alexis Pérez un Opel Cadet el número 31 como bien dices en la puerta y se iría en la clasificación hasta la posición número 25 pues me gustan las imágenes no son las de siempre los propios cruces sino un poquito de todo y nosotros pudimos disfrutar del parque de trabajo del trato humano y de las relaciones públicas que hace Cristina cuando está ahí coche número 32 me encantó agradecido también con el trato y con ese ofrecimiento ¿te gustó el gofio? me gustó hasta la miloja la miloja el bocadillo y vamos a seguir con el 32 porque Bruno Fumero y Raico Pérez con el Citroën C2 el número 32 que se fueron hasta la posición número 29 de la clasificación general el 33 Iván Felipe Echandas y Jonathan Hernández con el Renault Clio serían los 24 clasificados el 34 en este caso a Chamán Martín y Víctor Daniel Hernández con un Toyota Yaris T-Sport seguirían hasta el puesto número 21 gracias a todos los que están ya apostando con nosotros para el primer directo Rally Orbecame Norte Profeo Sicar será el primer directo que haremos esta temporada mediados del próximo mes de abril un abrazo para este equipo el número 35 Oscar Donis y Alejandro Hernández con el Citroën Saxo porque no lograron terminar este segundo rally sprint Tejín a Tegueste celebrado el pasado fin de semana en Tenerife y ya hemos visto a Johnny no sé si lo volvemos a ver ahora de nuevo como digo que al final bueno pues eran los quintos clasificados ahí le vemos con su señora Gara de copiloto y bueno que pena que no nos invitaron a la presentación hubiésemos estado ahí en esa presentación también seguimos con Mar yo creo que la clave fue la asistencia que tenía la asistencia hasta paella había buena gasolina y paella de la buena como quien dice felicidades fuera de bromas a Johnny a Johnny a Johnny Tanfuentes y a Gara Peraza con el Citroën Saxo que hicieron una gran carrera y se fueron hasta el quinto lugar en la clasificación general el 37 Eduardo Díaz y a Jose Gómez con el Hyundai Guest fueron los décimos séptimos clasificados y vemos el Mercedes 190 que Cris y lo mantén dentro de la clasificación quedaría en el puesto número 22 de José Francisco Pérez y su hermano Ricardo Pérez si de hecho estos si están en el H90 si están en la clasificación bueno pues fenomenal José Francisco Pérez y Ricardo Pérez con el Mercedes coche número 22 perdón coche número efectivamente coche número 38 y quedaron en el puesto 22 ahora bien efectivamente el número 39 Javier Mesa y José Abraham Baez con el Hyundai Guest fueron los vigésimo terceros clasificados aquí salen todos lo sacamos a todos los participantes esto fue el pasado sábado en el municipio de Tegueste y Tejina y ahí vemos otro vehículo con los cuatro intermitentes con un problema para el coche número 40 si que pena yo el Corona y el Ay Mesa con el Peugeot 106 que pusimos la presentación la semana pasada quedaron encantados una pena pero les mandamos un abrazo que no se desanimen que queda todavía mucha temporada por delante y seguramente lograrán terminar con mejor éxito algunas de las pruebas en las que participen que espero que no sean pocas el número 41 Ricardo Fumero y Sergio Díaz con el BMW 325 serían los décimos sextos clasificados y eso que ahí van con los cuatro intermitentes con algún problema ¿se ve que lo solucionaron? sin duda el número 42 Juan Tanao Zugorrin enseguida vendrá el hijo de Juan Gorrin no lo sabía Tanao saludos encantado estaba ahí Juan Gorrin el que fue alcalde de Santiago del Teide y estaba con su hijo y con toda la familia ahí le vemos Tana con la Diza de Tamaymo junto a Tamara Pérez de copiloto en el Renault Clio William el número 42 en la puerta en la clasificación general se iría hasta el puesto número 20 que los pilotos así que no conocemos mucho que se nos digan algo que se nos acerquen que nos den los teléfonos que se acerquen a nosotros que no comemos a nadie que somos más tranquilos que somos más del campo que las papas bonitas comer en las asistencias eso sí eso sí el número 43 Sebensui García y Jesús Suárez con el Opel Astra GCI fueron los 26os clasificados y que contacten con nosotros si van a presentar el coche ahí estamos sin problema ninguno el número 43 como vemos en el que estamos viendo ahora mismo pero en breve veremos al 44 Francisco Vicente García y Oliver Hernández con un Opel Corsa que no lograron terminar fueron otro de los 10 retirados que tuvo este rally pues le mandamos un saludo de aquí que ya viene pronto el rally del Became Norte que preparen el coche para que puedan salir incluso en la tele en directo vamos a transmitir 5 tramos adiós que no se podía decir todavía no bueno ni lo del trono ni nada de eso tampoco ni lo de que ah que la próxima semana transmitimos la presentación del rally del Became Norte el miércoles día 6 en directo a las 6 y media de la tarde el número 45 Geray Rizzo y Ramón Luis Medina con el Opel Corsa GCI seguirían hasta la posición número 32 de la General lo vuelvo a comentar yo tanto la categoría de Young Timer como la de H5 la incluí dentro de la clasificación general aunque en la clasificación digamos oficial así están aparte pero las incluí para ver pues siempre causa esa curiosidad de donde hubieran terminado si hubieran salido en la clasificación general coche 46 Cristina del Kia Picanto de Jorge Isidro Socas y Manuel Santana como bien dice el Kia Picanto el número 46 en la puerta y en la clasificación se irían hasta el puesto número 31 que bonito que está el coche número 47 la gente lo estaba esperando pensaban que era Jonás el Campocha pero no muchos lo comentaban Guillermo Pérez e Isaac Suárez con el SEAT 127 fueron los primeros clasificados en la categoría de H5 porque el participante número 27 de Enoch y David Herrera estaban en Super Rar y se habían reenganchado pero por ejemplo Guillermo Pérez e Isaac Suárez dentro de la clasificación general hubieran terminado en el puesto número 30 nos vamos a la regularidad que tanto éxito está teniendo que máquinas sacan de los garajes mira que bonito en este caso en la media alta la regularidad es por el 201 de Rafa Gil Medina y Aureol Izquierdo con el BMW 2002 fueron los cuartos clasificados dentro de este apartado como decimos de la media alta el 202 Álvaro Di Palma y Alfredo Rapanelli con el BMW 325-30 fueron los vencedores que además estaban muy contentos también al finalizar el rally el segundo rally sprint el 203 de Ramón Cabrera y Marcos González otro BMW E21 en este caso fueron los terceros clasificados subían al podio en este segundo rally sprint de Gina Tegueste son los que acabamos de ver ahora mismo el amigo Ramón que le mandamos un saludo y un saludo también para Sandra Armeño y Pedro Jesús Pérdigón el BMW E30 que fueron los quintos clasificados esta tarde nos mandó un mensaje dice que hace tiempo que no vamos a comernos unas papas locas de esas ahí en San Andrés vamos a ir por ahí me abriste el apetitor ahí la vemos Sandra Armeño y Pedro Jesús Pérdigón con el BMW E30 pues bien en representación de esa hamburguesería de San Andrés donde están las mejores papas no he probado otras mejores eso es verdad el 204 de Sandra Armeño y Pedro Jesús Pérdigón que fueron los quintos clasificados dentro de la regularidad es por la mediante y ahora hay que ponerse de vida que bonito que está Lopel Manta y que bueno que están las barritas de Gofio es que te iba a decir que si están buenas las papas en San Andrés en las canteras ese Gofio madre mía me salva de algún que otro soponcio como diría que el 206 de Tomás Espósito de León y Agustín Javier de León clasificado dilo bien ahora que está Lidia pendiente de su hijo ahora sí Jerónimo Martínez Brito con los dos apellidos y María Arbelo Díaz el Toyota Starlet fueron los sextos clasificados la asistencia son los dos hijos y que bien vino el ratito que nos subimos ahí en la caravana me faltaron probar los macarrones nada más el resto todo perfecto seguimos con el 124 el 208 de José Irán Quintero y Beatriz Ruiz López con el SEAL 124 fueron los segundos clasificados ese bonito SEAL 124 que subiría el segundo cajón de podio dentro de la regularidad Sport de la media alta en este caso en 209 Sosimo José Ramos está guapísimo también el otro vehículo que vamos a ver ahora y en este caso Ayose Castellano muy bonito está sí, muy bonito además unos buenos colores una buena combinación de colores junto a Ayose Castellano porque había un cambio de copiloto ahí a última hora el SEAT 1430 es del número 209 en la puerta y en la clasificación sería hasta el octavo lugar el número 210 José Luis Tejera y ahí Danilsa González de Toyota Corolla DX serían los novenos clasificados dentro de la regularidad Sport y en la regularidad en la media baja los únicos participantes el 211 Rafa Márquez y Yurena Rodríguez con el BMW 318 que le hemos visto a todos los participantes ahí le vemos felicidades pareja feliz dentro y fuera del coche felicidades chicos claro que sí qué bonito enseguida repasamos las clasificaciones pero nos quedamos ahí José con lo que decían los protagonistas y luego repasamos las clasificaciones a ver lo que nos decían en la llegada ya en la Tegueste bueno aquí estamos en la meta bien muy contentos con el resultado no lo esperábamos sí la verdad que es todo un orgullo llevar este coche y de verdad ir al lado de José que ha demostrado pues ir adaptándose muy rápido al coche pues muy contento con esta segunda edición del Rally Sprint Tegueste la verdad que ha quedado un evento muy bonito bueno siempre es verdad que es una que es una incomodidad el paso del rally por la puerta de tu casa pero sí es verdad que también es un día al año y entonces bueno creo que hay que apoyar el deporte y apoyar a los vecinos por supuesto pedirle disculpas por este día de imprevistos que han tenido pero bueno seguimos hacia adelante trabajando por el deporte bueno pues súper contentos salimos a probar el coche lo hemos hecho todos nosotros de mecánica Johnny salimos a probar suspensiones cajas y la verdad que no nos esperábamos nada de esto nos ha ido todo súper bien el coche se ha portado fenomenal la copiloto también ha ido todo genial y la verdad que es una sorpresa y súper contentos de estar aquí la verdad no nos lo esperábamos para nada la verdad no veníamos con esa intención para nada simplemente probarlo de cara al norte adaptarnos un poco a él y nada súper contentos no podemos pedir más y gracias a todos también los que nos han ayudado y no darle las gracias a los patrocinadores que nos han echado una manita y pedazo asistencia que tenemos la verdad que sí con todos los chicos que siempre nos echan una mano los chicos que yo ayudo a veces hoy se han burcado conmigo no tengo palabras espectacular todo bueno inesperado el triunfo pero bueno fuimos poco a poco intentando mejorar el tramo estaba muy roto demasiado creo que eso habría que verlo no se puede correr en cualquier condición porque sí pero bueno nosotros venimos a divertirnos y a terminar cuando terminamos estamos contentos y hoy no fue bien porque estamos más contentos todavía llevamos 4 de 4 no sé yo la verdad que también empezamos inesperadamente ganando el primer tramo después tuvimos ahí segundo segundo después en el tercero hicimos un trompo y nos quedamos el tercero y la verdad que esta la clavamos así que bueno se dio bien sí la verdad que si lo comparamos con el año pasado contentísimos ya está casi el último en meta dos o tres accidentes pero que no hubo que neutralizar son cosas que pasan en las carreras los sacamos a tiempo salieron todas las mangas a tiempo la cuarta que tuvimos que retrasar sobre todo por colocar público diez minutos pero bueno contentísimo la verdad que el público ha respondido llevamos 15 días haciendo hincapié en la seguridad de la prueba y el público ha respondido ha habido que ubicarlo pero bueno han respondido bien había muchísima muchísima gente que es lo que nos ha costado un poquito pero también es para lo que trabajamos yo que le voy a decir pues que estamos súper felices gracias una vez más por llevarme a tu derecha y confiar en mí y que duro que sea por mucho más yo a ti también por la confianza que me da la amistad que tenemos el cariño y todo pues sí muy complicado pero bueno yo he tenido unos días que complicado porque he pensado siempre en lo malo en lo malo lo malo pero bueno tú eres madre y tienes un niño ahí de seis meses que te está esperando y tenemos que ir con mucha precaución sin mucho riego porque bueno yo creo que lo hicimos bien y estamos contentos este fue un rally de esquina este fue complicadillo al principio empezamos un buen ritmo un segundo detrás de Javi en la otra también otra vez segundo ya la penalización nos coitaba un poquito el segundo puesto pero nos quedamos ahí con esta ley luchamos en la tercera nos encontramos la chicana al revés y por poco me la llevo por delante con lo cual me hizo perder casi cinco segundos que fue difícil incluso rozé el coche por el lado derecho pero bueno al final es positivo ahora hemos bajado cinco segundos con respecto a esta ley sin penalización hemos estado por delante de él e incluso lo que perdimos en la anterior pero bueno estamos muy contentos el coche muy bien hemos hecho un buen trabajo pues la verdad que sí bastante contentos creo que hemos hecho un buen rally desde el primer metro hemos querido correr lo que estaba a nuestro alcance y lo hemos hecho vamos guardándonos poco la pena ha sido eso pues una de las pasadas que tocamos una chicana inconscientemente porque la verdad que llegamos a meta no sé o no y cuando vimos la penalización y vi el artículo que era no lo entendíamos como la hemos tocado porque no la habíamos dado cuenta que súper contentos estamos aquí estuvimos con toda la gente en el tramo que la verdad es que espectacular y más con la gente de la llegada amigos y demás y súper contentos ahora sí hay que felicitar también a Frank que hizo un carrerón a Javito también y nada por nuestra parte súper contentos el coche terminó y ahora celebrarlo con la gente de la asistencia está bien hemos estado estamos donde tenemos que estar la zona muy sucia ahora hemos ido a pasar pero lo importante es disfrutar y es lo que hemos hecho disfrutar mucho que sí muy bonito la carretera estaba genial la gente muy bien colocada y mucha gente viendo el tramo en general yo creo que contentos por parte de la federación felicitar al organizador por supuesto al municipio de Tegueste al municipio de La Laguna a todos los deportistas por haber llegado a meta y a los que no llegaron pues bueno mala suerte que se intenten arreglar los coches lo más rápido posible para seguir la competición y ahí estamos la lucha era conmigo conmigo mismo nosotros mismos era para intentar en cada tramo mejorar para que cuando tengamos competencia pues intentar digamos seguir en la brecha si es que es posible hace falta digamos algo más en la baja que ahora hacemos varios más pero bueno lo que hay ahí yo disfruté digamos y ella creo que disfrutamos hoy bastante bueno a los amigos mayormente que al final son Garchi Car que sí que colabora digamos con nosotros y para contar lo demás son amigos si de verdad que parece que le tenemos el truquillo ahí más o menos al tramito y nos ha salido bien y de verdad que muy contento llevamos esta victoria con la del año pasado dos victorias y de verdad que es muy contento de aquí dedicarse como no a Pérez y Cairo nuestro patrocinador la Resor de Palo Blanco y Pégrutran que es nuestra empresa que son los que hacen posible que nosotros demos aquí al final es un tramo que es para el Porsche también pero bueno hay una zona ahí que es un poco complicada es complicada con el R5 con la suciedad y bueno me imagino con el Porsche al final viendo los tiempos intermedios creo que en lo rápido es igual pero bueno ya después en lo roto le metíamos un par de segundos bueno y después ya pues controlarlo y bueno el rally muy bien el hecho un rally de 10 sin ningún fallo y bueno de aquí felicitarlo con la suciedad Pues mientras vemos esas asistencias Estuvo incluso Enrique Cruz que ahí le vemos Y en el coche Escoba iba un copiloto de lujo Ahora lo vemos Vamos con las clasificaciones finales Los podios, Cristina En este caso en la categoría John Timer Como bien decíamos antes Quedaron decimoquintos en la general Porque yo los incluí Pero eran los vencedores en esta categoría Los únicos participantes Juan Carlos González José Domingo González Con el Subaru Impresa Cambiamos en la H5 Que también habían participantes Guillermo Pérez e Isaac Suárez Con el SEAT 127 Los que terminaban en este caso En la clasificación Porque los otros participantes se reenganchaban Y eran los vencedores por así decirlo Que además hubieran quedado en el puesto Trigésimo de la clasificación general El grupo H90 Los vencedores José Francisco Pérez y Ricardo Pérez También que quedaban por ahí en ese grupo Si nos pasamos a la clasificación Para terminar con el podio en general Vamos a la regularidad En la RS La Super Bueno, lo que es la media alta Los terceros clasificados Fueron Ramón Cabrera Y Marcos González Con el BMW E21 Los segundos José Irán Quintero Y Beatriz Luis López Con el SEAT 124 Y los vencedores Álvaro Di Palma Y Alfredo Rapanelli Con el BMW 325 E30 En la media baja En la regularidad Pues Rafa Márquez Y Yurena Rodríguez Con el BMW 318 Y eran los únicos participantes Por tanto Los primeros clasificados Y en la clasificación general Podio en cuanto a los turismos Por así decirlo A la velocidad Francisco Fran Suárez y Néstor Gómez Con el Ford Fiesta R5 Mercado Fueron los segundos Los terceros clasificados Perdón Nestalí Martín Y Estefanía Rodríguez Con el Porsche Fueron los segundos Clasificados Y ganaban Pedro Javier Afonso Y Javi Afonso Con el Ford Fiesta Evo 2 Un abrazo Para todos los que no terminaron Felicidades para los que Lo hicieron bien Mira mira Conchi de Champions Iba en el coche Escoba Con el amigo Mena Se lo pasó genial Entramos en la recta final Con tres regalos Que habíamos prometido En directo para ustedes La primera que tenemos por aquí De Champions La vamos a regalar En la noche de hoy El segundo regalo Será el libro De Medardo Pérez Y el tercero De los WhatsApp Que han llegado En la noche de hoy Que bonito están Los tenis estos de Champions Guapísimo Muy bonito Guapísimo Así que primero Vamos con ellos Nos faltó la mano inocente Que me acabo de dar cuenta Que hay una mano inocente Que tiene que ser un libro Pero tenemos a Ricardo ahí Así que Eduardo Que se dé un saltito Digo Ricardo Que se dé un saltito Para acá Que el otro día le tocó a José Date un saltito Ricardo Que no vas a salir en antena Y vamos a decirle Que si nos oye Que es del 1 al 312 Son los WhatsApp Que nos han llegado En la noche de hoy Mil gracias Del 1 al 312 Si quieres salir yo encantado Pues un número Del 1 al 312 Que vamos a regalar La bandolera La bandolera Un número Dilo fuerte 245 245 Para quien Cristina Que bonito Llevan los colores De Champions Que por cierto Estarán en el 6 down En la Isla de la Palma El próximo sábado Para quien es la bandolera Pues se va para La Cuesta Miguel Ángel Espósito Miguel Ángel Contacta con nosotros Otro numerito Que vamos a regalar El libro de Medardo Pérez 132 132 El número de Medardo Pérez El libro de Medardo Pérez Y ahora El 132 Lo veo por aquí Lidia Abrito de la Laguna Lidia Abrito de la Laguna Tiene ese libro De Medardo Pérez Y ahora Que bonitos están Los tenis De Champions Otro numerito Dilo alto El 6 El número 6 El 6 El 6 De los primeros Que mandaron En la noche de hoy El número 6 Esos botines que tenemos De Champions Y los regalamos ¿Para quién? Pues se va para el norte Para el Puerto de la Cruz Para Pedro Hernández Pedro Hernández Que contacte con nosotros Los tres que nos han tocado Esos regalos Cristina Tremendo programa En la noche de hoy Sí Nos hemos pasado dos minutos Pero para todo lo que hemos puesto Yo creo que poco nos hemos pasado Yo creo que sí Que no me he perdido de milagro Pero entre los Whatsapp Entre el Facebook Las redes sociales La verdad que todo Genial Nosotros súper encantados Y me gusta Nos gusta Después lo verá Porque ha gustado el programa Ha gustado todo lo que hemos puesto En la noche de hoy Como siempre están pendientes Y siempre interactuamos Que nos gusta Si tienen dudas Para eso están En este caso el Facebook O el Whatsapp Es lo más directo Durante el programa Y me ha encantado De estar aquí un martes más Así que nos vemos el próximo martes Recuerden Ya empezamos a trabajar Para la próxima semana El 6 Down En la isla de La Palma Que hay alrededor de 40 Traeremos esas imágenes En la isla de Lanzarote Que viaja nuestro compañero José Antonio Trujillo El rally de Teguise Y la clásica de Teguise Que estará nuestro compañero Raúl Todo ello lo preparamos Con noticias Presentaciones Que van a ver a lo largo de la semana Lo preparamos para ustedes Terminamos como comenzamos Gracias Hemos superado esta noche Hoy Los 8.000 seguidores Del canal de YouTube De Cronómetro Cero Si estamos súper contentos Por ello En la página web De Cronómetro Cero Con K de Kilo Cronómetro Cero Punto E Punto Es Se pueden dar de alta Y hacerse socio Para que los regalos Les sean más directos También para ustedes Ahí en el lado derecho Lo ponen Solo ponen nombre Apellido Y no hay que poner DNI Ni número de teléfono Y un correo electrónico Para que luego Les tenga Ese carnet virtual De socios De Cronómetro Cero Lo recuerdan Los viejos del lugar Cuando estábamos en Tele21 Hace 28 años Hicimos el club De Cronómetro Cero Pues ahora pero virtual Y les llegará un número Y alguna semana Cuando Conchi nos regale cosas Bueno pues hoy Los sorteamos Para los socios del club Cosas así ¿Vale? Desde Cronómetro Cero En nombre de todos los que formamos Esta gran familia Un millón de gracias Sean felices Cuídense Que la próxima semana Tienen que estar aquí En Cronómetro Cero Buenas noches Saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!